Buenas tardes desde la redacción abierta. De este frío mes de febrero habrán observado ustedes que el frío sigue en toda España, en algunas zonas sigue nevando. Desde la capital de España, desde donde les hablamos, a día de hoy no nieva, pero se ha previsto que vuelva a nevar en las próximas horas. Tengan ustedes en cuenta que, según la Agencia Española de Meteorología, va a nevar en la meseta, en la Cornisa Cantábrica, y están en los servicios de emergencias de la DGT preparados para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, ya recuerdan ustedes, esta Navidad, donde el número dos del ministro del Interior le pilló la gran nevada del año en Sevilla. Y el hombre dijo que era perfectamente posible gestionar, administrar una nevada como esa desde la capital hispalense, que no era necesario que estuviera físicamente en la sede de la Dirección General de Tráfico. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Les informo de que vamos a tener un debate. Vamos a invitar a Guillermo Rocafort, que ya le conocen ustedes. Ha estado más de una vez en este programa y en otros de esta casa. Es uno de los portavoces de la Asociación Patriótica Millán Astray. Es una asociación que pretende velar por la memoria del fundador de la Legión. Una asociación que está en varios litigios contra el Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, en el marco de la campaña de la memoria histórica. Saben ustedes que el Ayuntamiento de la capital persigue todas esas calles que entiende que no se ajustan a un pasado que es el que se ha estipulado el correcto, el fiel y el objetivo y desde la Asociación Millán Astray, la asociación de la que es vicepresidente Guillermo Rocafort, pues están intentando conservar esta calle de Millán Astray, no solo en la capital de España, sino en otras muchas capitales españolas, capitales de provincia y diferentes localidades. Les hablo y les digo, les comento que este debate correrá a cargo por una parte de Guillermo Rocafort y por otra parte de Chema Urquijo, que es uno de los portavoces de la memoria histórica de aquí de Madrid y se presenta, yo creo, un debate interesante. Son dos personas que defienden con apasionamiento sus posiciones, son dos personas a las que hoy vamos a ver enfrentar sus posturas y son dos personas que se han prestado de manera valiente a participar en una confrontación ideológica y dialéctica y esperemos que sea interesante para ustedes. Ya les informo que el debate empezará en torno a las 7 menos 10, 7 menos cuarto de la tarde y se prolongará más o menos una hora. Antes vamos a hacer un repaso por la actualidad, lo que ha dado y lo que está dando de sí el día. Vamos a tener también a última hora de la tarde un espacio tal y como les venía informando yo la semana pasada y los días que llevamos de esta semana, vamos a tener un espacio de historia, un espacio de historia en el que abordaremos algunos de los capítulos, de los episodios más interesantes de la historia de España y también de la historia internacional y en este caso les recomendaría que se quedaran con nosotros porque el capítulo a abordar es ni más ni menos que la crisis del 98. Ya saben ustedes, la batalla, la guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica en la que perdimos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y no solo eso, la pérdida de las últimas colonias, sino que supuso una conmoción en el mundo de la intelectualidad hispánica hasta el punto de someter al país a un proceso de depresión colectiva, por algo se llamó la crisis del 98. Ven ustedes que estoy teniendo algunos problemas con el pinganillo que llamamos, es algo que me pasa habitualmente, les pido disculpas. Este espacio que hoy inauguramos, el espacio de la historia, es un espacio histórico pero de carácter divulgativo, es decir, es un espacio al alcance de todo el mundo, con un lenguaje al alcance de todo el mundo, con apoyo de material audiovisual para hacerlo entretenido, para hacerlo atractivo, y es un espacio que hoy nos viene de la mano de José Luis Orellana, del historiador José Luis Orellana, pero no siempre será él el que nos instruya y nos lleve de la mano por nuestra historia nacional. Otras veces será, por ejemplo, Juan Ernesto Flúger, otras veces será Fernando Paz. En definitiva, pasarán por esta redacción abierta de Intereconomía diferentes historiadores para que nos expliquen de dónde venimos y qué somos, porque somos todo el recorrido histórico que hemos ido, ese es nuestro presente, esa es nuestra identidad, y hay que conocerla para poder amarla. Hay en diferentes lugares de España que no conocen la historia de España y es difícil amar algo que no se conoce. Y luego tenemos, al margen de los espacios de este programa, la redacción abierta, tenemos que abordar la realidad informativa, tangible, inmediata. Entre otras cosas, tenemos una crisis independentista que parece que se va agravando por momentos. Cuando digo que se va agravando, quiero decir que no parece, a pesar de la publicación de esos mensajes por parte del programa de Ana Rosa Quintana, ya saben ustedes, en Telecinco, una información que según apuntaban algunos expertos, iba a suponer el final del procés y el abandono definitivo de la apuesta independentista por parte de un sector muy importante, de Junts per Catalunya, iba a suponer que Carles Puigdemont iba definitivamente a tirar la toalla. Bueno, ya han visto ustedes que no ha sido así en absoluto y que Carles Puigdemont sigue empeñado en ser presidente de la Generalitat, lo intentó por vía telemática, ahora parece que quiere intentarlo vía legitimidad simbólica, que así le llaman ahora, sin poderes ejecutivos. Esto fue ayer, ahora parece que tampoco se conforman con eso. A todo esto hay un tira y afloje entre las dos principales formaciones independentistas, que son Junts per Catalunya, la antigua Convergencia Democrática de Catalunya y Esquerra Republicana. Y en ese sentido me gustaría que viéramos un corte, un corte que yo creo que es interesante, en el que al hilo de este debate independentista, Mariano Rajoy reprocha a Albert Rivera que la crítica, la oposición, no la haga a Albert Rivera, no la haga al independentismo, sino que se la haga al presidente del gobierno. El presidente del gobierno, les decía hoy a Albert Rivera en el Congreso de los Diputados, que no se confundiera, le decía a Albert Rivera, que no se confundiera de enemigo o de adversario, que el gobierno de España, el gobierno de la nación, no era en absoluto el adversario de batir en este debate independentista, que el adversario era el separatismo. Todo esto venía con la acción de una pregunta de Albert Rivera que le hacía a Mariano Rajoy. Albert Rivera, el catalán, le decía al gallego que si finalmente se demuestra que el gobierno independentista de Puigdemont utilizó fondos del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, para ejecutar su plan independentista, la celebración del 1 de octubre, las diferentes movilizaciones. En definitiva, si se demuestra que el gobierno catalán, el gobierno sedicioso, utilizó fondos del FLA, pues que el gobierno de España, en tanto que es el responsable de dar ese dinero, pues debería asumir las responsabilidades oportunas. Incluso se atrevía a decir a Albert Rivera que qué ministro iba a dimitir. Si les parece, vamos a escuchar al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, y lo comentamos. Y no se equivoque de adversarios. El problema en Cataluña no es un problema que haya organizado el gobierno, sino los responsables de ello. Y a veces tengo la sensación de que usted critica más al gobierno de España que a quien debe criticar, que son los responsables de la Generalitat de Cataluña. Bueno, esta disputa dialéctica en el Congreso de los Diputados tiene un marco muy claro y es el marco del enfrentamiento entre dos posiciones políticas, entre dos partidos que se disputan un mismo electorado, que buscan pescar en un mismo electorado, en el electorado del centro-derecha. Tenemos al gobierno, por una parte, que según las elecciones del 21 de diciembre, el partido del gobierno parece, en franco, un retroceso y tenemos al partido de Alba Rivera, a Ciudadanos, que apunta todo lo contrario. El partido de Alba Rivera es un partido que ha ganado las elecciones en Cataluña el pasado 21 de diciembre, que las ha ganado holgadamente y que según la última encuesta del CIS se quedaría en tercera posición, superando ya a Podemos y a apenas tres puntos del Partido Socialista. De manera que parece que el Partido Popular empieza a tener miedo por lo que pudiera pasar con esta formación política y es por eso que hoy en el Congreso los diputados han tenido este rifirrafe dialéctico. Pero no es el único. También la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, le decía a los responsables, a los portavoces de Esquerra Republicana, en este caso Joan Tardá y Gabriel Rufián, que por qué no, en una frase que yo entiendo que es desafortunada, desde un punto de vista dialéctico y desde el punto de vista de la mercadotecnia política, de la comunicación política, ha estado yo creo que la vicepresidenta un poco desafortunada con esa frase. Vamos a ver si la podemos ver. Viene usted aquí a hablar de independencia, cuando en privado reconocen que no es posible. Y eso que estuvieron dispuestos a sacrificar a toda Cataluña, a la economía de Cataluña y al bienestar social de los catalanes, por seguir adelante con algo que ustedes pensaban imposible. Tanto cuesta sacrificar a un catalán cuando han sacrificado a sus empresas, a sus servicios públicos, a su bienestar, que por cierto está gestionando este gobierno para el artículo 155, vienen ustedes a presionar... Bueno, ya han escuchado a la vicepresidenta del gobierno, a Soraya Sáenz de Santa María, diciéndole a Gabriel Rufián, a Joan Tardá, que si tanto les costaba sacrificar a un catalán, bueno, esto quizás sacado de contexto, pues puede parecer una frase... De hecho, es lo que han hecho los medios independentistas, han sacado de contexto esta frase de Joan Tardá, de la vicepresidenta del gobierno, de Soraya Sáenz de Santa María. No ha sido el debate catalán el único que hoy hemos podido observar en el Congreso de los Diputados, hoy la actualidad política ha venido marcada no solo por Cataluña, sino también por, por ejemplo, lo que tiene que ver con la igualdad de salarios, la igualdad salarial que vienen reclamando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con respecto a las policías autonómicas, a los Mossos de Escuadra y a la Echancha. En ese sentido, me gustaría que viéramos el corte en el que el gobierno de España mantiene que habrá una equiparación salarial, finalmente, es algo que se viene arrastrando, que se están produciendo dimes y diretes, hay debates, hay corrillos, pero parece que nunca acaba de confirmarse esa subida salarial, esa igualdad salarial de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Recuerden que la Chancha y los Mossos de Escuadra también son cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a ver si podemos ver al gobierno reclamar paciencia, porque finalmente, según nos dicen, esa igualdad en los salarios va a acabar produciéndose. Porque esta cuestión por la que usted me pregunta, sin duda alguna, requiere un intenso trabajo previo para saber de verdad cuál es la diferencia real entre los salarios de todos y cada una de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero lo que le hemos trasladado de una manera clara a todos los sindicatos de la policía y a todas las asociaciones de la Guardia Civil es el firme compromiso del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy para conseguir una equiparación en salarios y en condiciones sociolaborales total y completa en los próximos tres presupuestos y además ya estamos negociando para ello. Ya estamos negociando para ello. Bueno, al gobierno se le están acumulando los problemas, ya ven ustedes que están negociando para esa subida salarial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional pero ya hay sindicatos dentro de, al menos dentro de uno de los dos cuerpos, en este caso de la Guardia Civil, que no parecen demasiado convencidos de que esto se vaya a producir. Hay un sindicato que no es el mayoritario, si bien es cierto, de la Guardia Civil, que habla de, bueno, habla en un sentido muy crítico hacia el ministro del Interior, hacia el ministro Juan Ignacio Ozoido y se muestra escéptico con respecto a esta subida salarial que parece que siempre está por venir, siempre está por venir porque nunca viene. Les decía que la actualidad informativa del día ha venido diversa y ha venido cargada, no solo Cataluña, no solo la igualdad salarial de los cuerpos de seguridad del Estado, también se ha producido, porque hoy se ha hecho pública la candidatura de manera oficial de Luis de Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, hoy se han producido un cruce de declaraciones entre los diferentes partidos políticos. Me gustaría que en este sentido viéramos un corte del afectado, que es el actual ministro de Economía del Gobierno, Luis de Guindos, en el que reconoce que solo se marchará, solo abandonará el Ministerio de Economía si finalmente su candidatura, la candidatura de España a vicepresidir el Banco Central Europeo es exitosa. Vamos a ver ese corte. Lógicamente lo que vamos a defender es que la candidatura española salga, y entonces ese es el escenario, por supuesto, central, y lo que le puedo decir al respecto es que si definitivamente soy elegido por el Consejo, inmediatamente dimitiré. Esa es la situación. Ya no he escuchado a Luis de Guindos, le ha surgido un competidor de última hora, que es el ministro irlandés de Finlandia, saben ustedes que Irlanda, al que llaman el tigre celta, es una nación que en los últimos tres o cuatro años ha salido de la crisis de manera muy rápida y de manera muy efectiva. Ha sido un ejemplo a seguir para otros muchos países como España, Portugal, Grecia o Italia, lo pasaron particularmente mal durante los años de la crisis. Irlanda, con unos tipos impositivos y una fiscalidad muy laxa, ha conseguido atraer inversión y ha conseguido que las grandes tecnológicas norteamericanas encuentren suelo en la isla británica. parece un rival de cierta envergadura, el ministro de finanzas irlandés para vicepresidir el Banco Central Europeo. Hay un factor que juega a favor de Luis de Guindos y es que hace seis años se produjo un pacto de facto entre las cuatro grandes naciones europeas, esto es, entre Alemania, Francia, Italia e Inglaterra y junto con España las cinco grandes naciones europeas, cuando Inglaterra, cuando el Reino Unido aún estaba en la Unión Europea, un pacto según el cual el Banco Central Europeo iba a estar siempre controlado en sus puestos de más relevancia por nacionales de una de estas cinco grandes potencias. Entonces, en las próximas semanas se retirará, abandonará su cargo o el vicepresidente del Banco Central Europeo, en este caso es un portugués, al que teóricamente no le tocaba un puesto semejante, tanto que Portugal es un país pequeño y ese es el puesto que debería ocupar el español Luis de Guindos. Sepan ustedes que el Partido Socialista y Podemos, ambos partidos de izquierdas, han negado su apoyo a Luis de Guindos. Reclaman, Podemos, ha dicho directamente por boca de Irene Montero que Luis de Guindos es el ministro de la pobreza, es el ministro de los minisalarios, en su habitual tono hipercrítico, ha desestimado la oportunidad por supuesto de apoyar a Luis de Guindos, pero es que el Partido Socialista ha hecho lo propio blandiendo la posibilidad de que sea una mujer y no Luis de Guindos la candidata de España a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, solo en ese caso el Partido Socialista apoyaría. Los que sí que han apoyado a Luis de Guindos han sido Ciudadanos, el equipo, el Partido Naranja, el partido liderado por Albert Rivera, por boca de José Manuel Villegas ha dicho esto al respecto de Luis de Guindos. Bueno, insisto, en que el candidato lo decide el Gobierno y los partidos no es algo que se vote por los demás partidos sino que lo decide el Gobierno, el Gobierno ha decidido a otra oposición de Guindos y yo creo que lo que nos toca como partido que piensa en el país es apoyar al candidato que ha decidido el Gobierno y no poner palos en las ruedas para que un español pueda acceder a ese cargo de responsabilidad. Insisto que España está perdiendo en esos ámbitos de responsabilidad europeo espacios en los últimos años por falta de liderazgo de este Gobierno y es bueno que consigamos al menos ese cargo de vicepresidente en el Banco Central Europeo con el candidato que ha decidido el Gobierno. Bueno, ya han visto a pesar del conflicto que tienen en estos momentos desde el paseo 21 de diciembre Partido Popular y Ciudadanos, bueno, pues Ciudadanos que es, no hay que perderlo de vista en ningún momento el socio principal del PP el socio que sustenta al PP en el Gobierno pues ha apoyado de manera fría de manera distante de manera lo más aséptica posible pero ha apoyado al candidato que ellos dicen español y es cierto que el país de Guindos es la candidatura española tanto Podemos como el Partido Socialista ven antes a un hombre de derechas a un hombre del PP que a un español de Ciudadanos dicen ver antes a un español que a un hombre del PP y es por eso que le apoyan y como la actualidad ya les digo que ha sido y está siendo la del día de hoy muy diversa muy nutrida hemos hablado de Cataluña hemos hablado del Banco Central Europeo hemos hablado también de la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pero no me gustaría abandonar esta primera sección del programa este saludo que yo les hago a ustedes donde les presento al margen de la actualidad también las diferentes áreas del programa de hoy los invitados que vamos a tener no me gustaría digo despedirme de ustedes despedirme de esta primera sección irnos a publicidad sin que vieran antes lo que dice el ministro catalán que es el ministro de justicia como saben al respecto de la prisión permanente revisable saben ustedes que en los últimos días a raíz sobre todo de la detención del chicle que es el violador y el asesino de Diana Kerr pues está sobre la mesa un debate en nuestro país sobre la oportunidad o no de consolidar la prisión permanente revisable la prisión permanente revisable en estos momentos está funcionando está operativa en nuestro país pero hay una mayoría en el Congreso de los Diputados partidaria de eliminarla entendiendo que se trata de una una prisión una pena excesiva para los delincuentes y sobre todo entendiendo que no ayuda a reformar a los presos y a prepararlos para su posterior liberación ya saben ustedes que es el Partido Socialista y el Podemos los principales fuerzas políticas que están en contra de esta prisión permanente revisable el Partido Popular está a favor es de hecho su propia ley y ciudadanos pues en estos momentos no sabemos cuál va a ser su posición definitiva porque ha estado diciendo una cosa y la contraria en los últimos meses me gustaría como digo que viéramos al ministro catalán defendiendo la prisión permanente revisable entre otros motivos porque dice es una demanda social es en mi opinión absolutamente constitucional y muchos más lo opinan así a expensa de lo que diga nuestro tribunal constitucional pero contó con todos los informes favorables en su proceso de tramitación del Consejo del Poder Judicial del Consejo Fiscal del Consejo de Estado me parece que es plenamente coherente con la doctrina internacional con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la Corte Penal Internacional por lo tanto tiene todas todos los avales de las instituciones para formar parte de nuestro derecho como lo es de todos los derechos de la Unión Europea Bueno ya han escuchado al ministro catalán diciendo que aparte de ser una demanda social es perfectamente constitucional esta ley encaja en nuestro ordenamiento jurídico sepan ustedes que se ha puesto en duda su viabilidad jurídica y legal por parte de las fuerzas de izquierdas que hoy se mostraban en particular Podemos muy hostiles a esa ley por entenderlo no lo han dicho en el Congreso pero lo han dicho en otras ocasiones anteriores que se trata más que de una ley de prisión de una venganza y en ese sentido Rajoy ha querido defenderse defenderse de los ataques que ya digo que por parte de Podemos han sido furibundos ha querido defenderse refiriéndose al líder de Podemos a Pablo Iglesias como una suerte de Inquisidor de Torquemada vamos a verlo sin embargo yo me gustaría decirle que sería bueno que aportase alguna idea porque jamás se interesa por los temas que hoy en día están preocupando los españoles yo celebro que no hablemos aquí ni de economía ni de empleo porque tengo que entender que eso supone que aprueba usted la política económica que lleva a cabo mi gobierno sobre Cataluña no le he ido más cosas simplemente que no le he visto muy claro no ha sabido defender ni la unidad nacional ni la soberanía nacional ni el imperio de la ley y eso es preocupante y en cuanto a las medidas que nos ha planteado en materia de corrupción solo conocemos uno se nombra a sí mismo juez instructor fiscal criminal tribunal sentenciador ha dejado usted ha dejado usted muy corto al señor Torquemada señor Iglesias en suma creo que tiene usted se lo digo con franqueza y ya sabe que con mucho afecto se lo digo con franqueza ya sabe que usted que con mucho afecto le ha llamado con mucho afecto el presidente del gobierno Torquemada el inquisidor principal de Castilla y de Aragón saben ustedes que la inquisición fue la primera institución común entre los dos reinos entre Castilla y Aragón bueno pues el presidente del gobierno ha llamado Torquemada por la persecución a la que está siendo sometido por parte de Pablo Iglesias me gustaría que viéramos antes de irnos a publicidad y volver con Diego García me gustaría que vieran ustedes el fantástico vídeo les aseguro que se van a reír de nuestros compañeros de Gracias por Nada el vídeo que emitieron ayer y que no se van a arrepentir ya saben ustedes que es el programa de esta casa de sátira política que que ponemos todas las tardes después del informativo saben ustedes que el informativo de Intereconomía es de 8 y media a 9 y media de 9 y media a 10 menos cuarto se emite en esta casa Gracias por Nada es el programa de cuyo fragmento van a ver ahora una parte y de 10 menos cuarto a 10 tenemos el programa de historia con Fernando Paz una hora perdón tiempos modernos vamos con Gracias por Nada el programa de José Antonio Fuster y Rocío Montaneque luego publicidad y a la vuelta estamos con Diego García para comentarles unas cuestiones tecnológicas que de seguro les van a interesar y nos acompaña ya una de las mujeres más vitales y más despiertas que he conocido en mi vida una persona en constante movimiento buenas noches Fátima García Manzano Fátima que ya toca no dejo de 5 minutos mamá de que voz tiene tu madre ay Fuster déjame pon la cabecera y ya luego ya me despejo que pasa que volviste a cerrar la noche de Tony 2 que Tony 2 ni que Tony 2 ni que fuera Soraya ayer vi la gala de Operación Triunfo y claro como perdió Gustavante pues te quedaste toda la noche llorando Fuster esa gala tiene uno hace 16 años que ves en la tele el gato a la white pop esponja y sabes con el tiempo he conseguido reírme con las dos necesitas salir más Fuster ya eso dice mi mujer perdón bueno estoy así de cansada ya que mejor dicho hace un rato no ayer sino hace un rato terminó la gala final de Operación Triunfo y a las 2 de la mañana conocimos al final que Amaya es la ganadora del concurso y de los 100.000 euros de premio pero bueno pero podrías haber logrado en VHS yo que sé por verlo esta noche tranquilamente si en Super 8 ¿estás loco? y enterarme más tarde que los demás y que digo en Twitter y de que hablo con mis amigos y de que hago esta sección hombre visto así te agradezco el esfuerzo Fátima pues debes de ser de las pocas personas en España que ha visto la gala de principio a fin y por los que pocas personas casi 4 millones de personas vimos ayer hasta las 2 de la mañana Operación Triunfo estás diciendo que hoy hay en España 4 millones de personas como tú guapas y profesionales zombies pues sí pero no es culpa mía ni de esas 4 millones de personas que tengamos esta cara hoy es culpa del sistema no me digas más no me digas más es culpa de Franco pues mira esta vez no lo que ocurre es que la medición de audiencia de la tele es mejor si los programas sobrepasan las 12 de la noche ya que así mejoran sus datos de audiencia y por eso ya llevamos años que la tele no solo un telemaratón perdón un solo un telemaratón empezó de día y acabó de madrugada ¿y eso a la gente le parece bien? pues nuestra compañera Adriana González ha salido a la calle a comprobarlo pues muy mal muy mal fatal ¿por qué? hay que estar en la cama antes que hay que trabajar y los niños también creo que son infantiles y podrían empezar antes y terminar antes está claro es que hay gente que va por la mañana al colegio o trabajo la vez que podrían quitar algún otro programa de antes y adelantarla hasta las 12 o así a quien le gusta que lo vea y a quien no es que no lo vea muy tarde muy tarde si me tengo que despertar a las 7 no me cunde bueno el que pueda verlos y no tenga nada que hacer que lo vea yo tengo que trabajar y por desgracia no puedo verlos tampoco me interesan ni me apasionan a ver yo creo que es mejor que empiecen antes porque ya a las 2 de la mañana ya la gente está muerta de sueño y suda de eso el pueblo ha hablado y por qué no le escuchan está clarísimo Fuster claro es cierto es cierto que un programa de televisión termine tan tarde es una forma de control mental para tenernos a todos agotados y así que no podamos criticar a Rajoy esa idea es un poco enrevesada ya bueno como la de terminar la operación triunfa a las 2 de la mañana hay una cosa que no entiendo Fátima vamos a ver si Televisión Española no tiene publicidad por ley para qué quiere tener más audiencia Fuster Televisión Española tiene directivos y no se alimentan solo de empleados que podrían ya que tienen 6.300 una audiencia alta sirve para justificar la millonada que le pagas a la productora externa para hacer operación triunfo ahí esta gente la tienen todo pensado qué inteligentes son pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta me acompaña Diego García ¿qué tal Diego? ¿cómo estás? muy buenas jefe de producto o product manager como se suele decir ahora de HIT se preguntarán ustedes ¿qué es HIT? bueno pues nadie mejor que el jefe de producto de la empresa para explicarnos en qué consiste HIT H-I-T ¿qué es HIT? pues HIT Soluciones es un portal en el que ofrecemos nombres de dominio y alojamiento web aparte de otros productos como son desarrollo web y el mantenimiento de las propias web que hacemos para los que no sepan lo que es un nombre de dominio ¿vale? es esa palabra fácil de recordar que se usa para hacer referencia a un sitio web es decir HIT Soluciones.es es un nombre de dominio es algo que puedes meter en el navegador y te lleva a una página web Google.es es otro nombre de dominio pues eso lo facilitamos nosotros y el alojamiento web es ese contenedor que hay en la nube en el que se guardan todos los archivos todos los datos que tiene la página web es decir que contiene la página web estos dos elementos hacen falta para que funcione un sitio web el nombre de dominio que enlaza al contenedor en el que está la página web yo entiendo cuando hablas Diego de nombre de dominio por ejemplo yo si tengo una empresa de recambios de coches tú también HIT Soluciones es capaz también de proponerme nombres apropiados sí eso es porque explica esto de los nombres apropiados porque si usted tiene una empresa de recambios de coches el buscador la gente que busque recambios de coches el buscador en función del nombre penaliza o da ventajas según el naming el naming es la capacidad de nombrar o de bautizar las páginas web háblanos de esto digo eso es bueno eso es meterse más un poco en posicionamiento web ¿vale? insertar palabras clave en el nombre de dominio ¿esto lo hacéis también? sí también hacemos asesoramiento SEO ah pero me da insertar palabras clave como recambio o taller de coches en el nombre de dominio ayuda a posicionarlo cuando haces una búsqueda en Google lo más normal es usar el nombre de tu propia empresa para comprar el nombre de dominio es decir si es recambios Juanito compra el dominio recambiosjuanito.com y aparte también el .es y redireccionas el .es al .com y hay mucha gente que cuando quiere crearse su propia página web lo primero que piensa es estar acogido ya en recambios Juanito hay muchas empresas de recambio y mi nombre Juan es muy habitual ¿cómo puedo saber? esta información también la ofreceréis vosotros exacto nosotros en gitsoluciones.es tenemos un buscador de dominios en el que tú puedes coger y decir pues recambiosjuanito.es está disponible vale lo compro recambiosjuanito.com no está disponible vaya también ofrecemos otros TLDs que es lo que va después a la derecha del punto es decir recambiosjuanito.com ese .com forma parte de lo que llamamos es TLD también existe .car .mecanic hay un mogollón de nombres .org .net exacto también los facilitamos nosotros si tienes pillado recambiosjuanito.com recambiosjuanito.es recambiosjuanito.net puedes optar por coger recambiosjuanito.car o .mecanic que también te va funciona igual de bien que cualquier usuario insertas una palabra clave que te ayuda a posicionar ese dominio de esa página web insertas una palabra clave en el propio nombre quieres decir claro exacto .car sería una palabra clave que ayuda a Google a posicionar un poco esa página web claro ¿recomiendas Diego una vez ya construida la página web pongamos que recambios finalmente este ejemplo absurdo que he puesto pero que puede servir perfectamente para una empresa que se dedique a los recambios del automóvil pongamos que es recambiosjuanito.com o recambiosjuan.com ¿es necesario es interesante que el correo electrónico también esté vinculado a la página web es decir que sea juan.recambiosjuan.es de hecho yo lo considero imprescindible o sea es algo que no solamente te da autoridad y confianza de cara al cliente sino que ya que tienes el nombre de dominio ¿por qué no hacerlo? además nosotros te damos ese servicio en ese alojamiento web ese contenedor en el que alojas tu página web también alojas las cuentas de correo entre otras cosas que ahora mencionaré porque es que realmente tenemos una plataforma súper potente en la que puedes crearte tú mismo una página web en cinco clics o sea entras en el portal te registras compras el dominio y en cinco clics tienes una página web lista para que empieces a meter contenido pero será fácil ¿no? entiendo porque sí, sí de hecho durante todo el proceso te vamos guiando te vamos diciendo ahora haz clic en este botón y te lo resaltamos más fácil imposible imposible sí, recomiendo vamos es un requisito sí, sí es un requisito que cuando montes una página web crees también una cuenta de correo aunque sea info arroba recambiosjuan.com pero que crees una que insertes en la propia página además estarías desperdiciando un producto que te regalamos va incluido en el pack exacto y la gestión del correo electrónico es decir mi correo electrónico que sea en rafael arroba recambiosjuan.com donde puedo vosotros me decís cuál es mi dirección de correo mi password para poder entrar mi clave nosotros te facilitamos la plataforma en la que puedes hacerlo es decir un área de cliente en la que puedes tienes la opción de correo clicas ahí y te aparece puedes crear una cuenta de correo pues juan arroba recambiosjuanito.com y eliges la contraseña que quieres y ya está cuenta creada lo vinculas a tu teléfono a tu Outlook lo que quieras pero si ves que todo esto es muy lioso si tú te quieres dedicar a tu negocio y te quieres desentender completamente de la web y de todo el mantenimiento ofrecemos dos planes bueno varios planes perdón pero dos predefinidos en la página que hacen referencia a esto al mantenimiento web y al mantenimiento web con modificaciones a la página el mantenimiento web básico solamente incluiría lo que es pues hacemos la página web o te haces la página web necesitas ayuda porque hay un punto en el que ya no te puedes hacer cargo de ella y decides que quieres que nosotros te la gestionemos te actualicemos los plugins revisemos que siempre esté online etc y si quieres que aparte te ayudemos pues a crear esas cuentas de correo a configurar el certificado SSL que es que aparezca la página con HTTPS imprescindible hoy en día para que se posicione a la página que quieres crear que te instalemos nosotros a la tienda online en vez de instalarlo tú coges contratas el paquete de mantenimiento web perdón profesional o personalizado y nos encargamos nosotros de todo simplemente tienes que ponerte en contacto con nosotros entonces que tengo que hacer o que tiene que hacer Juan el de los recambios para que HIT le haga una página a quien tiene que llamar donde tiene que meterse a ver explícanos principalmente entrar en HITSoluciones.es HITSoluciones HITSoluciones.es todo seguido ver que producto le interesa y si no pues que nos mande un correo a info arroba HITSoluciones.es o que nos llame al 91 005 9474 y nosotros la asesoramos sin ningún compromiso la asesoráis y si ya procede le hacéis la página web por curiosidad Diego desde que se aprueba el boceto más o menos el estilo que uno quiere en la página y los contenidos hasta que finalmente se hace ¿cuánto tiempo puede pasar? Depende del proyecto si es una web muy sencilla la podemos hacer tampoco me quiero meter en este jardín si no en el departamento de desarrollo me mata pero vamos en una semana tira por lo alto en una semana con todo el contenido proporcionado por el cliente y eso una vez ya hablo de que tenéis toda la información todos los contenidos todos los contenidos todos los otros tiempo y demás pidiendo espacio para meter más proyectos en una semana pues te hacemos la página web esa es una página sencillita si es una tienda online por ejemplo pues depende de los proyectos que tenga que en parte los debería subir el cliente y demás pero bueno eso se acuerda ¿es decir las tiendas online? si claro hacemos tiendas online hacemos porfolios blogs incluso los periódicos digitales o sea cualquier tipo de web la hacemos nosotros y la mantenemos Diego tiendas online yo entiendo que también el responsable el gerente de la tienda tiene que tendréis que prestarle asesoramiento para que él mismo gestione su página web suba sus productos lo retire o lo hace los productos ¿cómo funciona eso? sí una de las cosas a ver nosotros comenzamos reuniéndonos con el cliente acordamos el tema de timing para hacer la página web qué tipo de web quieres los productos que va a tener tal 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 empezamos a hacer la web tal y cuando la acabamos o durante el proceso de generación de la página le vamos explicando qué es lo que tiene que hacer o dónde tiene que meterse para empezar a meter los productos para empezar a interactuar con los clientes para ver dónde si le ha llegado un pedido o no a dónde lo tiene que mandar la página a la que se tiene que meter para actualizar los productos todo eso se lo explicamos evidentemente porque no vamos a dar algo cerrado en el que entra y no pueda hacer nada le explicamos todo incluso qué tiene que hacer para posicionar su página cómo tiene que nombrar las imágenes cómo tiene que crear las urls cómo tiene que escribir y esa porque será también entiendo que un periodo pequeñito corto de formación esto también lo pensáis vosotros sí por supuesto explicáis cómo funcionará a partir de ahora exacto ofrecemos todo lo único de soluciones desde la base que es el nombre de dominio y el contenedor donde va a estar tu página web hasta la creación de la página web y asesoramiento y luego el mantenimiento de la misma porque la gente se piensa que creas una web está ahí y nunca pasa nada y no las páginas web pues tienen fallos necesitan un mantenimiento necesitan aplicar medidas de seguridad constantemente es imprescindible el mantenimiento no hay que olvidarse no te voy a decir cuánto me costaría hacerme una página web Diego porque entiendo que cada página web obviamente será diferente y además en función de lo que el cliente pida no es lo mismo entiendo una tienda online con miles de referencias que uno quiere vender que una tienda o que una página web por ejemplo para mí para subir los artículos que yo vaya haciendo o subir los vídeos de este programa que se vayan emitiendo pero el precio es disuasorio porque mucha gente puede pensar es que una página web es un lujo que no me puedo permitir esto hay que empezar yo creo que a derribarlo las páginas web no es un gasto tremendo hay que tener en cuenta que el trabajo que lleva hacer una buena página web es bastante es meter a un equipo un experto en SEO un experto programador un diseñador eso tiene unos costes también depende es completamente personalizado evidentemente depende de si quieres una página web un blog personal incluso podrías instalarte tú en nuestro gestor porque enseñamos cómo hacerlo una web personal no tiene el mismo precio que una tienda online y una tienda online no tiene el mismo precio que un periódico digital lo que sí que te puedo decir es el precio por el que puedes empezar a crear tú una página web o puedes almacenarla son 5 euros al mes para tener pues el nombre de dominio el contenedor donde meter tu página web cuentas de correo por 5 euros al mes sí por 5 euros al mes o sea que son 3, 4, cofés depende de donde vayas a tomarlos es súper asequible sí, sí, sí además tenemos varios planes hay planes que son para web pequeñitas y planes que son para web más potentes y si necesitas una web ya súper grande pues es esta posibilidad de que te montemos un servidor aparte para ti en el que está tu web solita y atendida y gestionada por el equipo de HIT ¿un servidor para los legos en la materia? ¿un servidor que es Diego? ese contenedor que tienes en el hosting de HIT en el alojamiento compartido se saca y se mete en una máquina en un ordenador especial que bueno pues solamente es para ti no lo compartes con más gente que es lo que se suele hacer para abastar costes es decir un servidor dedicado es mucho más específico que el alojamiento que ofrecemos nosotros en HIT se aceran para un proyecto más grande más grande bueno yo creo que ha quedado bastante claro HIT Soluciones más información por supuesto en HITsoluciones.es repite Diego si eres tan amable las direcciones las líneas de contacto donde pueden encontraros si les interesa yo creo que es en fin es muy interesante porque el que no está en internet básicamente no existe sobre todo en según qué tipos de negocios y yo creo que ya que en realidad que casi todos los negocios porque antes tenía la excusa la tienda de barrio de que en tanto que tienda de barrio pues tampoco era necesario internet bueno ya es que todas las tiendas por pequeñas que sean las clínicas de dentistas los blogs personales ya todo porque si no estás en internet si no estás en la red no existes HIT Soluciones.es Diego recuerda por favor las dos vías de contacto el teléfono y el correo electrónico si el teléfono es el 910059474 y el correo electrónico es info arroba HIT Soluciones punto es bueno pues ya lo saben nosotros Diego nos despedimos y vamos a publicidad y volvemos con el debate sobre la memoria histórica no se lo pierdan Pues aquí estamos de nuevo en la redacción abierta de Intereconomía y tal y como les prometía tenemos hoy preparado los miércoles si es posible celebraremos todos los miércoles un debate en la redacción abierta a esta hora más o menos a eso de las 7 menos cuarto 7 menos 10 en el día de hoy vamos a celebrar tal y como les decía al principio del programa un debate sobre la memoria histórica saben ustedes que que está es un asunto que está últimamente en abre terediarios y portadas de periódicos por muchos motivos aquí en Intereconomía hemos estado siguiendo muy de cerca como saben ustedes la polémica de la retirada de la cruz de los caídos en Cayosa y Segura en la provincia de Alicante pero también el asunto de la memoria histórica es noticia a día de hoy porque el Partido Socialista Obrero Español quiere de alguna manera reforzar o darle una vuelta a la ley de memoria histórica ahora veremos en qué sentido antes de empezar este debate me gustaría presentar ustedes ven aquí a mi izquierda a Chema Urquijo ¿qué tal Chema? ¿cómo estás? bienvenido muchas gracias por estar aquí Chema es el responsable de memoria de la oficina de derechos humanos y memoria del Ayuntamiento de Madrid del Ayuntamiento de la capital de España y a mi derecha tengo a Guillermo Rocafort Guillermo ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas bienvenido Guillermo ya lo conocen estuvo la semana pasada aquí con nosotros es el portavoz de la plataforma patriótica Millán Astray como ven ustedes son dos posturas enfrentadas dos posturas antagónicas presuponen ustedes porque no les han escuchado hablar pero ya escucharon la semana pasada a Guillermo Rocafort criticar además de manera muy dura la memoria histórica y suponemos Chema que tú en tanto que ocupas este cargo eres muy partidario obviamente de la memoria histórica quiero para marcar dibujar un marco general antes de empezar el debate me gustaría que cada uno de nuestros invitados nos explicara qué es para él la memoria histórica Chema Orquijo tienes la palabra qué deben entender los espectadores sobre la memoria histórica porque se han dicho muchas cosas y hay diferentes interpretaciones muchas veces encontradas qué es en realidad la memoria histórica a mí me gusta hablar de memoria porque la memoria es omnicomprensiva va mucho más allá de lo que habitualmente se viene entendiendo por memoria histórica por memoria histórica se viene entendiendo un periodo la referencia a un periodo histórico que va desde el 18 de julio de 1936 a la aprobación de la constitución a la transición en el año 78 esta acotación a mí me parece que es impropia en una política de memoria pero es lo que se ha venido a denominar memoria histórica en virtud o como consecuencia de lo establecido en la ley 52 barra 2007 conocida como ley de memoria histórica precisamente a mí me gustaría más hablar en términos más generales de memoria en todo caso memoria democrática es decir un término un poco más amplio en definitiva la memoria no es sino la reconstrucción realizada en el presente de hechos del pasado es un ejercicio de autocrítica de revisión crítica de nuestro propio pasado que se produce normalmente o sea de producir en aquellas colectividades en aquellas sociedades que han vivido un trauma en un contexto de violencia política que ha ocasionado violaciones de derechos humanos vulneraciones de derechos humanos digamos que es un poco el contexto que es lo que lo que genera un deber de recordar un deber de memoria para poder aprender con un mensaje pedagógico y lo que genera un derecho de memoria cuando hay víctimas de esas vulneraciones de derechos humanos yo creo que esta es un poco la definición de memoria la memoria es identidad de una colectividad y de las propias personas lógicamente por eso yo soy acérrimo defensor de las políticas de memoria es la memoria histórica memoria democrática al decir de Chema Urquijo Guillermo Rocaforto memoria histórica o memoria democrática ¿qué es para ti? bueno vamos a ver el concepto de memoria histórica entiendo o entendemos desde la plataforma de la Unasai que es un concepto de memoria selectiva es una memoria tuerta es una memoria memoria que maniquea que nos divide entre buenos y malos en situaciones dramáticas de España como fue la guerra civil que tiene múltiples causas es una memoria que culpabiliza es una memoria que estigmatiza es una memoria que hace daño es una memoria que nos impide avanzar es una memoria de un pasado que nunca pasa parece ser que tenemos que condenar a las generaciones futuras a vivir en un trama de nuestra historia y bajo un punto de vista completamente sesgado la memoria es campo de la historia es campo de investigación de los historiadores la memoria histórica busca réditos políticos busca enfrentar hoy he estado con el ex ministro de Salgado y una magnífica conferencia de Stanley Payne precisamente sobre esto y la primera ley que aprobó las cortes democráticas en el año 77 por práctica de unanimidad esta voy a hablar de las primeras cortes democráticas la primera ley que aprobamos fue la ley de amnistía el perdonar el pasado y mirar todos juntos hacia el futuro sabiendo que en todos los bandos hubo crímenes o sea eso es indudable hubo hechos lamentables pero el fijar un pasado y atarnos a él al final es impedirnos avanzar Chema Orquijo entiendo que estarás en contra de lo que dice una memoria histórica que divide a los españoles entre buenos y humanos una memoria histórica maniquea una memoria histórica tuerta un pasado que nunca pasa ¿es así la memoria histórica? yo estoy parcialmente de acuerdo con Guillermo esa memoria de la que él habla yo desde luego estoy totalmente de acuerdo en que es rechazable yo no creo ni defiendo en una memoria de ese tipo la cuestión es que yo creo que no es esa la que se está dando o no necesariamente es esa la que se está dando esa es una visión torticera una visión absolutamente distorsionada de la realidad no es la que se está dando si se diera esa desde luego yo estaría en contra radicalmente en contra de la misma no se puede tener una visión sectaria cuando se hace una política de memoria la memoria bien sea la memoria en términos amplios o la memoria histórica no puede ser sectaria no puede tener un ánimo revanchista está planteada desde otras perspectivas y de otras bases completamente diferentes por tanto yo si se diera esa de la clara Guillermo yo desde luego estaría radicalmente en contra pero como no se da pues defiendo Guillermo dice Echema Urquijo que la memoria histórica tal y como se está aplicando al menos en lo que compete a él que es el Ayuntamiento de Madrid la Ciudad de Madrid ni está siendo sectaria ni está siendo revanchista bueno ¿tú lo crees así? yo lo primero que tengo que decir es que siento un gran respeto al señor Echema Urquijo que al menos ha dado la cara hacia la asociación de veteranos en la cual yo soy portavoz y que se ha reunido con nosotros o sea quiero decir primero que con el señor Echema Urquijo hay una relación cordial y eso se llama el problema de que te batizara cuando no no es el problema es una declaración de intenciones es una declaración de intenciones pero lo que quiero decir es que cuando vemos en televisión precisamente desde esa desgraciada ley que creo que es de 2007 que se quitan cruces que se arrancan placas que se ponen calles a las brigadas internacionales que se ponen calles pues a personas vinculadas al frente popular con un pasado turbulento por lo menos controvertido ¿no? ¿estás hablando de Madrid? de Madrid y de toda España y de toda España me estoy refiriendo a toda España los efectos de la ley de la memoria histórica son devastadores o sea hoy he hablado con un alcalde que ha estado ahora mismo en el punto de mira de este vendaval diciendo yo he dimitido porque mi posición iba a provocar el enfrentamiento entre mis co-vecinos es decir todos somos deudores o somos hijos de familias que han tenido un papel en la guerra porque a todos nos afectó entonces pues se decidió en el año 77 un borrón y cuenta no hay una ley de amnistía todo está perdonado o sea España es la nación campeona es decir decía Ricardo Gacirua que en España en el siglo XIX todo era amnistía porque era la única manera de evolucionar hacia el futuro porque solamente con la reconciliación podemos avanzar pero insisto en lo mismo cuando vemos que de alguna forma se atiza de esta manera a personas como en el caso de Cayo Salsegura son 81 falangistas que mueren porque van a salvar a José Antonio y son de alguna forma luego ejecutados de una forma sumaria en Cayo Salsegura están sus nietos sus nietos se sienten afectados entonces quitar esa cruz ¿qué sentido tiene al final? eso va generando un dolor una desconfianza un enfrentamiento se va lavando una situación de inestabilidad entonces ojalá fuera como dice el señor Chemorquijo no una memoria selectiva pero es que a los hechos nos remitimos es que empínicamente todos son noticias que van en ese sentido le damos la nacionalidad española a las villas internacionales que sabemos que todos sabemos que están mandando por Stalin como decía Ricardo ¿por qué no saldamos a la legión Cóndor? es decir había gente buena y gente mala en esas fuerzas militares más allá de la ideología que les movían a cada uno eran la mayoría de ellos militares y como la mayoría de la gente gente buena con ideales hay naciones en Europa como por ejemplo Rusia donde el pasado se mira con respeto ya sea la fase zarista o la fase del soviet porque al final de lo que quieren los rusos es una Rusia unida es decir y al final lo que tendríamos que aprender las naciones hispanas que estamos tan divididas es que solamente con la reconciliación podemos avanzar yo podré estar en desacuerdo con muchas de las cosas que dice el sema de tu hijo pero le podría aceptar y reconocer que tiene determinados valores igual bien conmigo es decir ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en cerrar esas heridas? es que es fundamental porque si no estamos condenados al enfrentamiento Chema acaba de decir Guillermo un argumento al que suelen apelar los contrarios a la ley de memoria histórica y es que en el año 1977 ya se produjo una ley de amnistía que teóricamente curó las heridas y precisamente eso amnistió a los herederos del bando derrotado en el conflicto civil esta ley de amnistía del año 1977 no era suficiente bueno en principio no fue una ley que amnistiara a los herederos del bando derrotado fue una ley menos de manera moral no la ley de amnistía del 77 fue una ley que respondió la ley de amnistía del 77 respondió a una demanda social en una situación política muy concreta muy complicada en la transición donde existían presos políticos y donde había una demanda de libertad y democracia que exigía que no hubiera presos políticos y que salieran a la calle y respondió fundamentalmente a esa exigencia no tenía absolutamente nada que ver con herederos de los bandos de la guerra civil que aquello había quedado ya bastante atrás por lo tanto no tiene nada que ver con la ley de amnistía yo quiero traer aquí las palabras que el otro día pronunciaba Manuel Valls ex jefe de gobierno francés hace muy pocos días donde dijo exactamente que una sociedad sin memoria no está en condiciones de afrontar los retos del futuro esto lo dijo Manuel Valls lo dijo en un acto en el cual recibía el premio concedido por la fundación Gregorio Ordóñez en San Sebastián es decir él reivindicaba que cuando una sociedad ha vivido un trauma de violencia donde ha habido vulneraciones de derechos humanos no se puede pasar página tiene que haber memoria es imprescindible que haya memoria las víctimas del terrorismo que son víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos tienen derecho a la memoria y estamos reivindicando que haya políticas de memoria para con ellos lo que yo reivindico es que cuando ha habido otro tipo de violaciones de derechos humanos se haga exactamente lo mismo es decir tengan el mismo trato que las instituciones públicas desarrollen políticas de memoria exactamente igual porque estamos refiriendo continuamente la cuestión de la memoria a la guerra al momento de la contienda bélica donde hubo efectivamente los bandos enfrentados españoles que se mataron unos a otros y esto de la guerra civil dejando de lado la cuestión de la legitimidad de los bandos es decir sin olvidar que un bando defendía la legitimidad republicana y el otro era un bando que provenía de un golpe de estado y por lo tanto no era no podéis intervenir cuando queráis esa legitimidad insisto dejando de lado eso la cuestión de la memoria no afecta a la cuestión estricta de la guerra sino a la cuestión de que después de la guerra consecuencia de la guerra hubo una dictadura de 40 años que supuso lo que supuso en este país donde hubo vulneraciones gravísimas de derechos humanos y este periodo tiene que ser abordado y no lo fue en la transición porque no pudo abordarse en la transición no se dieron las condiciones para abordarse se revistió de una supuesta reconciliación que tenía más de reconciliación de las élites políticas que pactaron la transición que de real con respecto a las víctimas yo lo respeto y lo defiendo porque lo viví lo recuerdo y lo respeto no soy de los que critica sin embargo creo que hoy en día estamos en condiciones de abordar otro tipo de políticas desde las administraciones públicas que atienda a lo que entonces no se pudo atender por tanto no estamos hablando de reabrir heridas ni estamos hablando de revanchismos estamos hablando de acercarnos a unas heridas que ya existían para cerrarlas para cicatrizarlas adecuadamente y que realmente podamos tener ese sentido de la reconciliación de que hablábamos en la transición vamos a ver se han suscitado muchos temas efectivamente el señor Valls el ex ministro de Francia planteó este asunto y se refería a la memoria de las víctimas de la ETA en ese sentido el colectivo de legionarios del terrorismo del terrorismo en concreto de la ETA en ese sentido los veteranos legionarios tenemos también nuestra propia memoria y la reivindicamos fue asesinado el presidente de la hermandad de Bilbao el antiguo legionario Maderal Olega el hermano del último laureado le fueron a buscar a su casa y le he pegado entre 7 tiros creo y la mayoría en la cabeza o el capitán IMAZ capitán caballero legionario comandante IMAZ de la guardia militar el primer asesinado por ETA en Pamplona en Navarra en cuanto a Maderal Oleaga don José María Maderal Oleaga no se sabe quienes son los hay 400 asesinatos de ETA sin esclarecer un buen ejercicio de memoria sería muchos de ellos prescritos y sin embargo el derecho a la verdad no debe detenerse ante la prescripción entonces claro el Estado tiene una violencia mucho más reciente que se ha sufrido en su entorno hay mil muertos de ellos 400 sin esclarecer entonces claro si nos centramos aparte que digamos en el tema de la memoria histórica insisto en que es selectiva porque al final se ceban determinados personajes que por las circunstancias había ocupado en la mayoría de ellos una función vamos a decir militar es decir es muy fácil hoy en día en un contexto de pacifismo de decir es que el general Eje General Yahweh vamos a ver hay muchos más responsables a nivel financiero don Juan March por ejemplo la banca March que financió el alzamiento ¿por qué no nos llevamos? o don Santiago Bernabéu que fue al frente del ejército nacional ¿por qué no le quitamos la calle a don Santiago Bernabéu? porque lo mismo se ha estigmatizado a una parte de la historia de España si queremos hacer una revisión de todo vamos hablar de los banqueros hablar de los jueces hablar de los fiscales no es hacer una revisión de la historia pero al final al final los nombres que se quitan al final los nombres que se quitan y por lo cual nos sentimos concernidos son siempre los mismos porque se trata de demonizar determinados personajes en concreto la que a nosotros más nos afecta el general Millán Astray es un hombre que tiene una vida plena y vital antes de la guerra civil para que los espectadores sepan de qué estamos hablando porque ya se dan ustedes cuenta de que estamos bajando de lo general a lo particular los casos concretos y el caso que afecta en concreto a la plataforma de Guillermo Rocaforte es el caso del general Millán Astray el fundador de la Legión ¿qué ocurrió con este caso? cuéntanos bueno nosotros nos sorprendimos que metieran en esa lista al general Millán Astray ¿en qué lista? en una lista negra una lista negra que se hizo en el medio de comunicación de retirada de las calles en la propuesta que elaboró el comisionado de memoria histórica designado por el pleno del Ayuntamiento de Madrid para elaborar un plan de revisión del callejero el inicio de la legislatura estuvo marcado por una serie de turbulencias en relación a algunas iniciativas que tenían que ver con memoria histórica que fueron abortadas y que desembocó en la creación de un órgano con el apoyo de todos los grupos políticos que fue el comisionado de memoria histórica la alcaldesa designó como presidenta a Francisca Sauquillo y se eligieron los miembros del comisionado previas consultas con los grupos políticos para que de alguna forma los grupos políticos tuvieran participación en la designación de los miembros del comisionado de tal manera que representaban las sensibilidades de todos los grupos políticos como así es en el actual en el comisionado que se creó el comisionado se puso manos a la obra a hacer un trabajo de revisión del callejero que se plasmó en el informe propuesta que afectó a 52 calles por cierto quiero señalar que fue un informe que trasladado al pleno concitó el acuerdo favorable de tres de los cuatro grupos políticos y ni un solo voto en contra es decir estamos hablando de una legitimidad social en términos de ciudadanía de Madrid del vecindario de Madrid de los vecinos de Madrid muy importante yo creo que tal y como venían bajando tal y como bajaban las aguas con anterioridad creo que la labor del comisionado fue una labor muy sensata muy ponderada así fue reconocido por mucha gente y yo creo que ahí están los resultados tres de los cuatro grupos que tienen representación en el Ayuntamiento de Madrid apoyaron esta iniciativa y el cuarto que es el Partido Popular se abstuvo de manera que está lo cierto Chema Arquijo cuando dice que la legitimidad política de esa ley existe existe y es una legitimidad amplia me interesa Chema saber en base a qué criterios se seleccionan esos 52 nombres que entiendo que vas por ahí tú Guillermo cuando hablas de listas negras si me permites efectivamente primero vamos a escuchar a Chema si te parece los criterios para seleccionar 52 nombres la encomienda que se hace el comisionado fundamentalmente es aplicar la ley de memoria histórica en el acuerdo de creación que establece la creación y las normas de funcionamiento del comisionado hay una exposición de motivos en la que se dice claramente como la ley 52 barra 2007 conocida como ley de memoria histórica no había sido aplicada en la ciudad de Madrid y por lo tanto había una encomienda para que una voluntad de aplicar la ley y una encomienda del comisionado para que en distintos aspectos pudiera ir proponiendo cómo aplicar la ley entonces el comisionado asumió su tarea no como una función de digamos limpieza ideológica del callejero que es una de las críticas que ha tenido la labor del comisionado por parte de algunos sectores que manifiestan o denuncian que persisten todavía nombres de destacados franquistas en el callejero de Madrid pero es que no era esa la labor del comisionado no era una limpieza ideológica era una aplicación estricta de lo que dice la ley y el artículo 15 de la ley 52 barra 2007 conocida como memoria histórica establece los supuestos claramente que obligan a ser retirados que son aquellos que constituyen exaltación de el golpe militar del 18 de julio de 1936 obligación militar es el término que utiliza la guerra civil o la represión en la dictadura la represión en la dictadura es decir tampoco un ministro de obras públicas del año 68 no es el ministro de gobernación del año 41 obviamente el de obras públicas del 68 probablemente no participó en ningún acto de represión mientras que el de gobernación del 41 tiene muchas papeletas perfecto estos han sido los criterios en los que se basaron para aplicar la ley de memoria histórica estos 52 nombres mi pregunta es Guillermo estos 52 nombres encajaban a tu juicio en base a esos criterios yo lo primero que quería decir es que primero la ley de la memoria histórica es legislativamente un completo churro no tiene desarrollo reglamentario es una caja de Pandora es decir porque hablar de exaltación que es exaltar una placa exalta algo entonces primero eso legislativamente la patata caliente que nos dejó el gobierno de Zapatero y que consolidó el gobierno de Rajoy es dramática porque no hay es que es está abierto a la libre interpretación por lo tanto eso es un fallo importante en cuanto a lo que es esa lista segundo a quien había que preguntar es a los vecinos que son los afectados es decir los representantes municipales tienen un mandato político de gestión pero como ha señalado bien el defensor del pueblo en una queja que interpusimos faltaba un periodo de audiencia es decir la normativa de municipal de retirada de nombres de las calles se ha saltado a la torera un mandato legal que establece la ley de procedimiento administrativo que obliga a un periodo de audiencia para que hablen los comerciantes y los vecinos no sé si el señor Chema Urijo habrá tenido la ocasión de hablar con los vecinos y comerciantes nosotros llevamos más de un año en esa calle y en esa calle podemos decir que el 90% de los vecinos y el 100% de los comerciantes se oponen radicalmente porque para ellos es un trastorno un trastorno del cual ni siquiera van a ser indemnizados porque se ha dicho que se les va a pagar pero al final es como el cuento de la lechera no se les paga y hemos estado hablando con ellos trastornos de cambio de escrituras trastorno de cambio de documentación trastorno de tarjeta sanitaria cartas que se pierden y ahí hay una cosa fundamental que esa calle es parte de su vida es su recuerdo es mi calle calle donde nació donde ha entendido a sus hijos donde ha muerto su marido o su esposa donde se ha muerto un hijo como el del capitán Bernard que vive en esa calle que su hijo es el primer caído español del CNI en la guerra de Irak o sea eso también es memoria y eso hay que defenderlo la memoria de los individuos es decir que por una memoria política vamos a retirar la calle donde hay personas que tienen ahí recuerdos vitales de 60 años y en cuanto a la calle general de la millenastray es una calle que tiene un reconocimiento en la calle de Madrid desde el año 24 por favor y por motivos que son absolutamente previos a la guerra general de la millenastray con 16 años estuvo luchando en Filipinas por España con 16 años fundó la legión en el año 1920 que pacificó el RIC que de nueva patata galiente nos dieron los españoles por las potencias europeas ese hueso como decía el general creo que fue Berenguer es el hueso que nos han dejado pues nos costó sangre, sudor y lágrimas pacificar aquello además que se fundó la legión con presidiarios precisamente para salvar a los soldados de leva que eran normalmente gente trabajadora que no podía pagar como los señoritos para evitar la guerra hizo una función social a la perfección convirtió expresidiarios en verdaderos soldados de primera línea salvando la legión con el general entonces el presidente coronel Mielasay y el conel Franco son los que salvan Melilla y ahí había la vida en juego de 50.000 españoles mientras que en retaguardia Indalecio Preto estaba agitando las masas obreras porque siempre entonces a lo que voy es una caída del año 24 por favor entonces el decir que el señor el general Mielasay entra en la ley de la memoria histórica es para nosotros nos produce verdadera hilaridad porque no es cierto todos sus méritos son previos a la guerra tú hablabas de que aunque no compartías que fuera la memoria histórica está establecida desde el 18 de julio del 36 al 20 de noviembre del 75 este es el calendario desde cuando se empieza a aplicar hasta cuando se acaba la ley 2007 sin embargo dice Guillermo que Mielasay es anterior al 18 de julio del 36 ¿cómo se explica que pueda estar afectada? la calle existía una plaza una plazoleta que se llamaba Mielasay no era la calle la calle es posterior esta es una precisión la que no no quiero entrar mucho sobre todo porque como es un asunto que está subiúdice lo resolverán los tribunales y resultará lo que resulte y hasta ahí lo habremos de acatar y por eso quiero decir que hay precisiones que hacer una calle que estaba desde el 24 era una plaza obviamente la plaza lo era por sus méritos de guerra que nadie le ha discutido en modo alguno es decir él sabe Guillermo sabe perfectamente por qué lo hemos hablado y por qué nos hemos intercambiado escritos con todos los argumentos sabidos y por haber de cuáles son los motivos por los cuales él se ha retirado la plaza ¿y cuáles son? la calle por lo que he citado antes por el tema por su vinculación con la exaltación o con la guerra civil o con tal ¿dónde estaba Millán Estrell? ¿se ha dicho no, 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 no vamos a ver no, 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 no esto es importante son unos concretos ya sabemos que estaba en Argentina ya sabemos que no tenía ningún mando en tropa él tuvo una destacada tú lo sabéis lo sabes perfectamente porque lo hemos dicho lo hemos dicho lo sabes perfectamente que había que desempeñó un papel importante como jefe de propaganda etcétera en fin hay una serie de episodios que son exactamente los que han sido tenidos en cuenta por el comisionado los que tuvieron el comisionado tuvo en cuenta para entender que se incardinaba dentro de la aplicación del artículo 15 de forma acertada o de forma errónea insisto lo decidieron los tribunales pero no es ni porque fuera un héroe de no sé qué ni porque la legión que en el propio informe se reconoce los méritos la legión es más se os dijo ya tiene una calle en Madrid en fin había una serie de circunstancias que lo justificaban fue por lo que fue y no por otra cosa yo quiero añadir una cosa con el tema de las leyes dices que la ley es un que has dicho antes la ley un churro que es un churro bien hay experiencias en España y en muchos sitios de incumplimiento de insumisión a las leyes que a uno no le gustan hay unos procedimientos además de establecidos para la insumisión aquí ha habido una cierta insumisión por parte de la gente a la que no le ha gustado la ley uno de los elementos fundamentales de las actitudes de desobediencia civil y de insumisión son aceptar las consecuencias de quien desobedece es decir cuando no obedeces una ley cuando no cumples una ley tienes que asumir las consecuencias de que no se cumplan no se trata de decir no la cumplo y además me resisto eso es lo que no está en ningún manual ya cuando uno no cumple la ley y no quiere cumplirla y pone obstáculos para que se cumpla está yendo en contra del Estado de Derecho y esto es lo que a mí me parece que es una actitud si no gusta la ley cámbiese democráticamente a través de los procedimientos democráticos en función de las mayorías políticas y de la voluntad política del pueblo español que es la que tiene que lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de estar aquí porque yo creo que la primera vez que hay un debate ecuánime de memoria histórica donde están las dos partes en concreto en la academia hay personas yo tengo que decir que el comisionado de memoria histórica de Madrid del cual el señor Chema Arquijo es asesor desconoce la figura de Miguel Astray lo han acreditado reiteradamente primero dijeron que se alzó el 18 de julio cuando él estaba en Argentina es importante decirlo porque el primer pero el primer informe dice que para si pone alzamiento no es cierto el primer informe me comprometo a que a que te lo hará llegar pero bueno puede ser un fallo de memoria yo me comprometo a venir aquí con el informe con todos los informes será el último porque se ha evolucionado digamos el piego de cargos se ha evolucionado bueno yo creo que el señor Chema es un fallo de memoria pero el segundo motivo el piego de cargos era que él participó decisivamente en el nombramiento de Franco el nombramiento de Franco como generalísimo que tiene lugar se apuntó en el digamos en el listado de argumentos que consideró que mencionó pero se repuntó porque realmente el 1 de octubre el general Miguel Astray no participa en ese nombramiento que por otro lado es un nombramiento democrático porque es nombrado por generales y coroneles o calificar como democrático calificar como democrático el fin y el nombramiento del presidente del gobierno del Frente Popular estaba nombrado por Stalin como largo caballero negrín pero bueno a lo que voy me refiero a que es democrático porque es una reminiscencia de la España medieval donde los propios generales nombran al primero de todos porque realmente al principio había una junta de defensa donde se organizaban democráticamente los generales o coroneles sublevados pero a lo que voy en cuanto a la figura de de Millán Astray es que entiendo que el comisionado tiene fallos o sea damos por supuesto que el señor Chema lo que dijo conoce la historia pero a las pruebas me remito y en cuanto y quiero ser muy respetuoso en cuanto a la figura del general Millán Astray no conoce la figura del general Millán Astray nosotros como veteranos legionarios sí que la conocemos la figura del general Millán Astray es riquísima en matices y no puede ser analizada bajo un prisma tan sesgado como la ley de la memoria cuando además nosotros no vamos a negar que a raíz del 1 de abril del año 39 él ocupó el puesto de presidente general presidente del cuerpo multilas por la patria pero toda su labor hasta que bueno se ha dicho que fue jefe de propaganda durante la guerra civil y la dictadura bueno él fue no 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 se ha dicho en ningún momento bueno no pasa nada puede ser un error de memoria no se ha dicho en ningún momento además lo fue justamente en una época en que la publicidad y la propaganda era clave en la contienda bélica había dos guerras había una guerra la guerra de trincheras y otra que era la guerra de la propaganda la guerra que se que se establecía fundamentalmente en las ondas y en los medios y en los medios escritos y en los periódicos y ahí es donde Franco coloca Mian Astray porque conoce la capacidad que tiene Mian Astray sabe de su valía para eso para lanzar mensajes para lanzar las comunicaciones oportunas a las tropas etcétera yo quiero recordar el episodio del bombardeo de Garnica me gustaría oír ese discurso el episodio del bombardeo de Garnica es un episodio clave no sé cuál es la fuente es un episodio clave Guillermo vamos a escuchar cuál fue ese episodio en el cual la reacción del bando nacional del bando franquista fue atribuir el bombardeo de Garnica a los propios a los propios republicanos es decir hubo un intento de intoxicar lo que había sido mediante y en eso ahí juega un destacado papel ¿en qué fecha es el bombardeo de Garnica? en abril de 37 ¿él ya no estaba como director de radio nacional? yo no estoy hablando de director de radio nacional te estoy hablando estoy hablando de la importancia de los servicios de propaganda que tenían la que tenía durante la contienda reconocida además por todo el mundo donde se invertían un montón de medios y ahí en el comienzo de la contienda es donde Franco coloca a Mian Astray a un hombre que estaba ya prácticamente jubilado que estaba fuera de tal es decir que no tenía un papel bélico ciertamente no lo tenía pero ¿por qué le coloca allí? pero Echen lo que has querido decir con Garnica de otras maneras perdón un segundo yo no soy miembro del comisionado yo soy asesor del comisionado pero no soy miembro del comisionado es decir yo no fui elegido como una de las personas que adoptan la decisión de proponer no sé bien o sé cuánto y en todo caso el tema de Mian Astray en concreto podemos estar aquí hacemos un monográfico sobre Mian Astray y traéis a un historiador que hable de Mian Astray etcétera yo lo que digo es que está subiúdice que el juez o los jueces determinarán en su caso si hay motivos o no para aplicar la ley ¿hay algún caso más que esté subiúdice? todos están recorridos el 100% de los 52 nombres se recorrió el acuerdo sí, sí porque se recorrió el acuerdo algunos plantearon un recurso referido exclusivamente a alguna algún nombre en concreto sí, Asensio Cabanillas El Algabeño División Azul Caídos de la División Azul General Mian Astray Muñoz Grandes no no tiene recurso no tiene recurso yo creo que no llegará, llegará hay unos plazos ya no puede llegar no como que no hay llegará, llegará no lo sé y luego hay recursos un recurso por la totalidad contra el acuerdo global de los 52 de todas formas me gustaría añadir una cosa ha hablado el Chema Urquijo del tema de la insumisión frente a la ley ahora mismo hay un auto de medidas cautelares en cuanto que dice que hay que paralizar todo consecuencia de cambio de calle General Mian Astray y yo sinceramente creo que quien está en la insumisión ahora mismo es el Ayuntamiento de Madrid porque salvo arrancar las placas en las bases de datos del Ayuntamiento de Madrid en el catastro en el impuesto de vehículos en todo a efectos internos del Ayuntamiento de Madrid esa calle se llama Maestra Justa Freire hemos hecho sucesivos requerimientos incluso en último Twitter de ahora Madrid en Latina se jactaban de que por ejemplo en el callejero electrónico que hay en la página web del Ayuntamiento aparece Maestra Justa Freire yo le pediría al Ayuntamiento que saliera de las obediencias porque los autos judiciales como bien ha dicho Chema Urquijo estamos en nuestro estado de hecho están para cumplirlos hemos tenido que enviar requerimientos por ejemplo a Google Burofax y al final han accedido esa calle ha dicho un juez que cautelar mientras hasta que la sentencia se afirme se llama General Millán Astray me gustaría que el Ayuntamiento de Madrid fuera en ese sentido un poquito más riguroso es que no es eso lo que ha dicho el juez el juez lo que ha dicho es ha suspendido la ejecución del acuerdo administrativo con todos los efectos del momento que se toma el juez espera un poco el juez ha suspendido la ejecución del acuerdo el problema es que el juez adopta ese acuerdo en fecha 2 de agosto 2 de agosto bien el acuerdo es de 4 de mayo el acuerdo es de 4 de mayo y es ejecutivo en virtud del principio de ejecutividad desde la fecha de 4 de mayo él es ejecutivo en virtud del principio de ejecutividad de los otros administrativos es ejecutivo desde el día siguiente es decir hay un mecanismo en virtud del cual cuando se toma un acuerdo de la administración en un segundo se cumple entonces de inmediato cuando se pasa se notifica el acuerdo de la junta de gobierno con el cambio de las calles del nombre de las calles automáticamente el callejero oficial pasa a ser ya los nombres oficiales es decir desde el 7 o 8 de mayo no recuerdo la fecha exacta los nombres de las 52 calles son los nombres nuevos no los antiguos es decir cuando el juez dice suspéndase la ejecución antes de que el juez lo diga cuando el ayuntamiento tiene conocimiento de que se han interpuesto recursos contenciosos administrativos en los cuales se ha solicitado como medida cautelar la paralización se han paralizado y tú lo sabes una cuestión jurídica importante y se ha paralizado de tal manera que no se ha llevado a cabo ni un solo acto de ejecución ¿por qué? porque el único acto de ejecución que quedaba ya en el proceso es arrancar las placas no arrancar las placas no sustituir las placas bueno sustituir las placas era el único acto de ejecución del acuerdo que quedaba y ese es el que no hemos hecho nos detuvimos en el momento en el que el juez nos lo ordenó no pero oficialmente las medidas cautelares las medidas cautelares de un acto administrativo es una medida de suspensión de todos los efectos desde que el acto se toma no desde que toma la decisión el juez sino que nos retrotraemos al 4 de mayo que fue me parece que es así entonces realmente lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento de Madrid es devolver la calle a su nombre original porque ahora mismo se está produciendo la anómala situación de que a unos efectos hay una calle y a otros efectos hay otra calle y los ciudadanos están pagando estas consecuencias por ejemplo ahora mismo ¿quién ha retrotraído las actuaciones? la empresa municipal de transporte ahora habla ya de la calle general Millánastra y cuando hasta hace poco hablaba de la calle Maestra Justa Freire la decisión de un acto decisión judicial de suspensión es desde el mismo momento es decir el acto no puede tener efectos hasta que no haya sentencia firme Chema y esto le debían al saber los abogados al margen de debates legalistas que yo creo que es lo que menos interesa a nuestros espectadores me gustaría antes de ir a publicidad preguntarle a Chema Urquijo cuál es quién fue esta maestra que sustituye o sustituirá si finalmente así la justicia lo determina quién fue esta maestra que va a sustituir a la calle Millánastra Maestra Justa Freire fue una maestra colaboradora de Ángel Yorca una de las grandes figuras de la pedagogía del primer tercio del siglo XX vinculado al carrosismo a las nuevas corrientes de renovación pedagógica fue directora de una de las escuelas del Madrid de la época y tuvo un destacadísimo papel en el auge que la educación tuvo en tiempos de la República una de las cosas que es difícilmente discutible se ponen encima de la mesa cuestiones positivas y cuestiones negativas de la República una de las cuestiones positivas es la preocupación por la institución pública y por la educación y a ello colaboraron personas como como Justa Freire ¿Me puedo hacer un apunte sobre el personaje? si me permites porque también hemos investigado nos quedan dos minutos vamos a ver Maestra Justa Freire era la responsable del Frente Popular que se dedicó a enviar a los niños a la Rusia de Stalin por lo tanto es un personaje pero estamos confundiendo la Rusia de Stalin con las misiones pedagógicas bueno misionen con las colonias misiones pedagógicas no, no, no que fueron a Valencia Valencia y a Barcelona en plena guerra en plena guerra se organizó como se ha hecho en tantísimos lugares para evitar que los niños estuvieran en la estación no a Valencia a las colonias a Valencia y a Barcelona por favor no confundamos a la Rusia eso no tiene nada que ver con Maestra con Justa Freire no tiene absolutamente nada en cualquier caso tenía un perfil aparte de ser educadora tenía un perfil político lo desconozco desconozco absolutamente en el Frente Popular de hecho se le fue condenada pero luego se la rehabilitó y pudo vivir pacíficamente durante el franquismo y murió pues como Maestra como Maestra mi pregunta es ella se dedicaba a la educación no se dedicaba a la política entonces si vas a un Google y esto te va a venir todo su historial pedagógico todo esto dudo mucho que venga ningún dato del que está mencionando mi pregunta es Chema y también Guillermo cuando los críticos con la memoria histórica hablan de revancha histórica lo hacen muchas veces apelando a ejemplos de calles que se han quitado que como dices tú han arrancado las placas según Chema Orquijo las están sustituyendo se sustituirán se sustituirán sea lugar o ya se han sustituido en otros muchos lugares de España se sustituye un elemento ya sea un militar un intelectual un escritor o un político vinculado al régimen franquista por no un personaje neutral sino un personaje vinculado al bando que se enfrentó al régimen franquista o al bando nacional ¿esto es así Chema? no necesariamente ¿pero ha habido casos de que es así? ha podido haber yo no diría que no yo hablo de lo que conozco bien que es Madrid y Madrid en el caso de Madrid es luego no un criterio clarísimo del comisionado fue la neutralidad política no la neutralidad política no la búsqueda de personajes que tuvieran un perfil alejados de extremismos alejados de odios alejados es más se ha ido atalantes conciliadores atalantes es decir los políticos que hay son gente como Julián Besteiro son gente como Melquiades Álvarez son gente como el propio Marcelino Camacho son gente como hasta el punto de incluir una falangista como Mercedes Fórmica es decir el comisionado no ha tenido ningún empacho en proponer el nombre de una calle de una mujer que era una destacada dirigente de falange pues le van a quitar a ustedes esa calle no, no, no le van a quitar a esta calle porque no se le pone por su condición de falangista se pone por su aportación en un momento concreto determinado a la defensa de los derechos de la mujer en una situación en la que la mujer había una legislación extremadamente perjudicial para ella en casos de violencia y demás que provocó con un artículo escrito en el ABC provocó una auténtica revolución que desembocó en una reforma bueno, una pequeña reforma que mejoró la situación de una mujer bueno, esta circunstancia se quiso poner de manifiesto por parte del comisionado y asumiendo las críticas de quien fuera está en el listado de propuestas que se coloque en una calle que luego no se le dio en la calle hay otra serie de nombres que evidencian lo mismo que luego no se le dio gente como Edgar Neville gente como Edgar Neville gente como Chávez Nogales gente como Max Hau Max Hau que es el que sustituye a General Dávila que es el único caso de intento de introducir armas químicas en España por la frontera vasca Max Hau que era un propagandista cuyos textos literarios en la guerra civil son pura propaganda violenta y Max Hau es un personaje al que se le ha asignado una calle efectivamente a la del general Dávila me parece una aberración es que es así Max Hau es un personaje siniestro de un perfil más marcada es que lo que vamos a ver es un debate histórico sin lugar a dudas pero lo que no van a aceptar nunca ellos es reconocer que detrás hay un sustrato ideológico en estos planteamientos es los buenos son unos los malos son otros no buscamos una reconciliación un análisis frío y objetivo ya me gustaría a mí haber estado en el comisionado tengo 20 libros de historia publicados pero todos son de un perfil muy 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 similar las decisiones las toman por unanimidad como en el soviet ¿cuántos votos ha habido de discordantes? hasta el cura progre Santos Urias por consenso porque es un grupo sí por consenso porque es un grupo que trabaja con tantos temas sí claro que hay discusión entonces ¿cuántos votos no confundas hay espacios hay espacios donde la unanimidad se deriva de la ausencia de la discusión ¿cuántos votos particulares? en este caso se deriva déjame un segundo por favor en este caso no se deriva de la ausencia o de la prohibición del debate sino justamente de un debate sosegado y profundo que conduce al final a acuerdos de esa naturaleza todos los comités funcionan igual fíjate tal es así tal es así que el resultado final vuelvo a repetir fue aprobado como fue aprobado y fue valorado muy positivamente justamente por la ausencia de esas aristas de esas aristas de esos nombres que podían provocar especial inquina o especial daño o dolor en determinadas personas en un momento determinado se ha huido de revanchismo se ha huido de figuras especialmente complicadas y se ha tenido una consideración especial que ha sido reconocida por gente que ideológicamente dista mucho de quienes sostienen el gobierno municipal intentáis buscar yo creo que esa es la mejor prueba de cual ha sido el trabajo os equivocáis porque busquéis la unanimidad política y el consenso entre presuntos expertos pero lo que hay que buscar en estas concepciones tan delicadas como es una guerra civil donde ha habido dos bandos partidos y enfrentados a muerte es la unanimidad social y esa unanimidad social se cerró en el año 77 con una ley de amnistía una ley de amnistía que sigue en vigor y que todas estas normas que estáis aprobando bajo el pisma de la ley de amnistía van a ser anuladas porque la ley de amnistía anula todo delito tanto de obra penal como delito de opinión el general Millán Astray se le reprocha de haber hecho discursos incendiosos pero no se le ha hecho un proceso penal por Dios bendito pero vamos a ver que se aplique la ley de amnistía la ley de amnistía se aplica a todo todo lo que haya podido hacer no puede haber esto son procedimientos sancionadores en última instancia son procedimientos sancionadores hay presunciones de inocencia que se están vulnerando es decir es muy fácil a los ojos del presente ver los hechos del pasado y sobre todo con personas que han muerto entonces eso es verdaderamente también muy doloroso porque nos estamos llevando en determinadas personas puntuales con hombres y apellidos que ya no se pueden defender tengamos un poquito más de respeto por los caídos y más en este caso cuando estamos hablando de personas que han tenido una vida digamos admirable de la cual en concreto de General Millán Astray hay en España decenas de miles de antiguos legionarios para los cuales representa algo sagrado es un padre legionario entonces si sufre un ataque por parte de estos comités que lo decían todo por un eso sí con un debate profundo y sosegado pero al final todo es pues al modo estalinista de que hay que quitar a General Millán Astray ¿cuántas voces discordantes ha habido en el comisionado a favor de General Millán Astray? ¿Pero por qué la estética de él? Porque vivimos en un sistema plural y democrático Chema Pero hubo un acuerdo o sea todos de acuerdo Yo digo que lo que hay que buscar es la unanimidad social porque al fin y al cabo lo que se ve en la calle es que en los vecinos de General Millán Astray de la calle el 90% y yo invito nosotros hemos dicho siempre que haya un plebiscito en la calle ¿por qué no queréis plebiscitos? Porque no se trata de que queramos plebiscitos lo que pasa es que siempre hay un planteamiento erróneo hay una consideración inaceptable una premisa según la cual parece que el vecino tiene un cierto derecho sobre sobre el nombre de la calle no por Dios por favor Chema si negamos eso negamos la democracia no no esto no está previsto el consultar a los vecinos según el defensor del pueblo la ley no está previsto no 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 está previsto y según el defensor del pueblo es un requisito porque son partes interesadas es donde ellos viven el defensor del pueblo no ha continuado con ninguno de los expedientes que se han planteado se han planteado los expedientes y no hay ni uno que haya condenantes si es verdad se han planteado los expedientes vamos a ver toda la tramitación administrativa plantea el trámite de la ordenanza de los interesados excepto los procedimientos que tienen que ver con esto con el cambio de la ordenanza de las calles yo quiero recordar una cosa no es la primera vez que se cambie el nombre de una calle en Madrid ni en ninguna ciudad se cambian los nombres de las calles no se monta nunca tanto revuelo ni por lo que cuesta ni si se consulta a los vecinos o no se consulta a los vecinos vamos a ver seamos serios tanto lo de la consulta a los vecinos como lo de que si cuesta o no cuesta se hace exclusivamente porque es una cuestión de memoria histórica que es polémica en sí entonces mejor centremos la cuestión en lo que hay que centrarla vivimos en una democracia pero los vecinos no tienen derecho eso es espacio público el nombre de una calle es espacio público y la gestión del espacio público corresponde al conjunto de la ciudad al conjunto de la ciudad Guillermo al conjunto de la ciudad al conjunto de la ciudad es espacio público no hay un derecho de propiedad y estáis negando la palabra a los vecinos y los vecinos tienen derecho a ponerse perfectísimamente porque son parte interesada la ley de procedimiento administrativo dice que si usted tienes un interés legítimo te puedes oponer pero es que habéis otorgado un periodo de audiencia a todo este tipo de asociaciones vecinales de todo este entramado político que son asociaciones fantasma porque no se sabe quién está detrás y habéis negado la palabra a los principales afectados que son los vecinos y los comerciantes no se han dado audiencia las asociaciones memorialistas no como que no por favor tienes años de memoria muy acusados Guillermo llevas ya varias afirmaciones de estas que son de que son del libro Chema te emplazo pero si tengo todo el expediente administrativo no miles de páginas hay de los vecinos de los no de los vecinos de las asociaciones de las juntas de distrito combinando vamos a ver vecinos que se dirigen al ayuntamiento con el tema de las calles ha habido muchos muchos en todo el momento de procedimiento pero en el trámite en el expediente el trámite de audiencia el único trámite de audiencia que hay es a las juntas de distrito nada más que a las juntas de distrito y no ha habido asociaciones que han opinado y como vosotros o como otros vecinos claro pero además contrato y te diré no contrato incluso privilegiado porque vos no habéis tenido un trato privilegiado habéis tenido un trato como lo ha tenido yo creo que nadie ha tenido un trato el trato privilegiado del legionario es ir a Afganistán a Irán y a Kosovo a morir por España vamos a continuar con este trato privilegiado de debate en España no podemos participar les agradezco su apasionamiento caballeros pero tenemos que ir a publicidad y volvemos en menos de 5 minutos volvemos en la redacción abierta es el debate de los miércoles que procuraremos hacer celebrar todos los miércoles en este caso en el día de hoy es sobre la memoria histórica saben que últimamente ha sido noticia por la cruz de Cayosa y también porque el partido socialista a juicio de muchos con un objetivo demoscópico para intentar reivindicar su supremacía en la izquierda quiere darle una vuelta a la ley de memoria histórica para incluso prever penas de cárcel a todo aquel que discrepe de una determinada versión oficial de la historia veremos si tiene recorrido porque podemos ya adelanta que se sumará a esa revisión de la ley de la memoria histórica todo se andará esto es solo una propuesta veremos hasta donde llega lo que sí es cierto es que tenemos desde el año 2007 hace 11 años que tenemos en España una ley de memoria histórica una ley que a juicio de nuestro amigo Chema Urquijo es una ley de memoria democrática que busca resarcir a aquellos españoles que han sido víctimas de la violencia política a juicio de Guillermo Rocafort es una ley maniquea una ley que pretende discriminar a los españoles entre buenos y malos hemos hablado del aspecto legal de las diferentes controversias que ha tenido la ley en la capital de España en Madrid me gustaría volver a lo general y proponer un asunto que seguro que va a ser polémico yo les agradezco a nuestros dos invitados la pasión con la que defienden sus posicionamientos y sospecho que lo que voy a poner sobre la mesa va a desatar una nueva oleada de pasión en esta mesa y es el Valle de los Caídos ¿qué es Chema Urquijo para ti hoy el Valle de los Caídos? Un anacronismo en su significado absolutamente inaceptable en una democracia en un estado democrático es monumento al horror de lo que supuso la dictadura y el horror de lo que supuso las consecuencias de la guerra es un monumento que exige una resignificación urgente y de la cual se han retirado los restos de quien fue un dictador yo creo que es el único problema que puede plantear porque de hecho además como todo el mundo sabe es la única persona enterrada allí que no fue caído en la guerra civil y por lo tanto pienso que con retirar los restos del general Franco y una resignificación del espacio transformándolo y dando en otro sentido bueno pues ganaríamos un elemento para la democracia incluso para la reconciliación del país Guillermo Rocafort ¿qué es para ti el Valle de los Caídos? Bueno a mí a título personal no ya de la plataforma Guillermo Rocafort es un signo de reconciliación de enterar bajo una cruz que nos une a todos y que nos redime a todos pues a los enemigos de un bando y de otro es digamos uno de los monumentos más visitados en Madrid en la Comunidad de Madrid creo que es el segundo es uno de los más visitados por los extranjeros hace poco estuvo Arnold Schwarzenegger van constantemente diplomáticos porque es impresionante o sea realmente se respira algo es una tierra vamos a decir mágica tiene una fuerza telúrica impresionante yo creo que la ubicación de su construcción es importante yo creo además que es un que la decisión de enterar ahí al anterior jefe del Estado no era del propio Franco fue del jefe del Estado que entró a más como sucesor a título de rey propio Franco yo creo que consciente de la polémica de ser enterado ahí él no estipuló aquello sino que fue Juan Carlos I además creo que fue sus primeras decisiones por lo tanto es una decisión que ha sido tomada por una jefatura del Estado y como tal si se quisiera revocar tendría que ser un acto del actual jefe del Estado no valdría cualquier ley porque eso está refrendado por el jefe de Estado entrante no sé qué obsesión hay por extraer los restos del general Franco de allí como del general Quipo de Llano o de la Macarena o del general Sol Chaga y otros generales que han estado enterrados en Pamplona en criptas religiosas tenemos que entender además que esos edificios son edificios protegidos por tratados internacionales en concreto por un tratado con la Santa Sede es decir el plantear el tema de la memoria histórica en términos de sumaciones de personas que representan una parte de la historia de España para bien o para mal pero como puede ser Alfonso XIII o el general Primo de Rivera o Alfonso XII o Isabel II o en Francia Napoleón o en Inglaterra Cromwell o en otras partes de Europa otros personajes al final nos aboca a un enfrentamiento porque realmente a nadie se le obliga a ir al Valle de los Caídos a nadie además allá hay un colegio una escolanía con un gregoriano que es el mejor del mundo hay unos digamos un grupo de monjes de benedictinos creo que son que hacen una labor espiritual de rezar sin distinguir quienes son los buenos y los malos sino que todos están bajo la cruz como señal de reconciliación entonces sinceramente decir que aquello es un agravio distinguir los buenos y los malos se están poniendo bastante pegas a los juzgados para poder conseguir que se practiquen las pericias ordenadas por los tribunales de justicia pero vamos a ir a buscar no sé yo si esa actitud es tan tan ecuánime como tú afirmas vamos a ir a buscar efectivamente es el pasado más reciente vamos a ir a buscar las tumbas de Numancia los romanos y los numantinos no no vamos a cumplir como defendías tú antes las órdenes judiciales hay una orden del juzgado le ha dicho a patrimonio del estado tienen que hacer unos informes no permiten el acceso para que se hagan los informes no porque hay otras leyes hay otras leyes no no hay ninguna ley lo que es una hay una voluntad de de obstrucionista claramente en un ámbito que que escuece yo creo que es una cuestión que hay que afrontar y esto como he escuchado yo a mucha gente e incluso gente de de ideología conservadora nada sospechosa de de velidades izquierdistas es decir la memoria histórica debiera ser una política de estado hay cuestiones que hay que resolver en España por todas y unas cuestiones y algunas de esas cuestiones son estas más allá del tema de los cambios de calle de no sé en cuanto hay cuestiones que son que trascienden lo ideológico no puede ser no puede ser que un dictador esté los restos de un dictador permanezcan ahí con los honores y se convierta aquello en un monumento de no sé qué no puede ser que siga habiendo gente en fosas comunes sin exhumar sin identificar que se tenga que andar como se tenga que andar con los tribunales con los juzgados para que se dicten órdenes para que se consiga lo que se ha conseguido por ejemplo en el caso de la extensión Mendieta yo creo que eso no es una cuestión ideológica quien pretenda monopolizar eso ideológicamente está equivocado insisto en mi primera intervención es una ley que busca fines electorales entonces la izquierda por su agresividad hablando además del Partido Socialista la responsabilidad que tuvo en la guerra en la revolución de Asturias y a lo largo todo el proceso revolucionario y de la segunda república porque claro la ley de la misma historia no es un argumento para hablar de lo que está haciendo el PSOE ahora no pero también hombre es que digamos está el Valle de los Caídos pero está el Partido Socialista con su historia la agresividad a la izquierda y en el Partido Socialista hablamos de los discursos de Largo Caballero de Indalece O Prieto y de Negrín vale sí sí no vamos a ver en cuanto lo que es el Valle de los Caídos es decir sinceramente entiendo que vuelvo a repetir lo mismo o sea no hay obligación de ir es el monumento de los más visitados a la Comunidad de Madrid la gente va allí por curiosidad otros pues a a investigar otros porque lo sienten otros porque tienen caídos allí entonces realmente se dice que es una política de Estado hay que buscar una política de Estado pero desde el mismo momento en que la izquierda busca réditos electorales va a estar prologando este problema eternamente es decir ¿cuándo le vamos a poner el punto final? ¿cómo que no? olvídate de los réditos electorales ¿por qué agita el peso esta cuestión? porque quiere dañar cuatro votos no pero mira es muy fácil porque el enfrentamiento le sale históricamente al Partido Socialista el enfrentamiento a los españoles le ha dado mucha fuerza el avivar los odios entre los españoles el agitar a las masas el Partido Socialista de su constitución por Pablo Iglesias uno no el actual era un agitador una persona que amenazó con que había que asesinar al presidente del gobierno de aquella época o sea el Partido Socialista sí que tiene un pecado original pero el Partido Socialista se ha democratizado a raíz del Congreso en Francia ha tenido periodos pacíficos Felipe González Zapatero de una alternancia de poder no es ese PSOE revolucionario yo acepto al PSOE como interlocutor porque aunque tenga un pasado que no me gusta pero que ellos deberían de reconocer se ha sabido adaptar a una democracia hay un país vamos a respetarlo porque ya puestos a quitarlo quitamos todo porque hay muchos monumentos de la segunda república en Madrid que fueron respetados pero no estamos hablando no estamos hablando ahora de los réditos electorales estamos hablando de lo que hay que hacer estamos hablando de una cuestión de convicciones hay que dejar a las personas tranquila no de los réditos electorales estamos hablando de convicciones y hay que hacer lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es esto y no te preocupes que seguirá viendo cuánto gregorianos es necesario y la gente va a seguir yendo quitándole a Franco no va a dejar de ir la gente a lo mejor cambia el tipo de gente que va pero va a seguir yendo gente incluso si se hace una intervención en sentido de resignificar lo que constituye en este momento todo el conjunto monumental del valle de los caídos a lo mejor va más gente todavía si se trata de que vaya gente a lo mejor hay más gente que va si aquello se convierte en una cosa diferente que evoque valores que conciten el acuerdo general de la ciudadanía pero si es que el acuerdo general no lo estáis consiguiendo el acuerdo general que tanto pretendéis es un acuerdo digamos bizco en el sentido de que solamente ¿quién y yo? ¿quién y yo? porque estás hablando en segunda del plural y no sé muy bien de quién hablas no entiendo tu planteamiento me estás diciendo que lo que estáis pretendiendo lo que defendéis que no sé quién más y yo la ley de la memoria histórica y en lo que es el ayuntamiento de Madrid en su aplicación no ha generado más que controversia está todo el día en la picota yo te vuelvo a repetir las actuaciones del comisionado que son las que las que se están las que se han visto hasta ahora entonces tú me dices tú me hablas de tú me hablas de reconciliación Guillermo te vuelvo a remitir a que las actuaciones del comisionado la labor del comisionado ha tenido hablamos de reconciliación la reconciliación se pifó en el año 77 bien pero ahora te quieres hay un cambio político pero ahora te quieres escapar no me quieres una afirmación te la estoy refutando y te quieres escapar yo lo que quiero asentar es que ya la cuestión de la reconciliación se cerró el abrazo de Vergara Guillermo nos han dicho que se ha generado controversia te vas cada vez que tienes un problema te hagan pero quién genera controversia si nosotros no generamos controversia tú has dicho pero tú has dicho lo único que queremos es que se respete a las personas tú has dicho que la política de memoria histórica del Ayuntamiento de Madrid y yo te vuelvo a repetir que no es verdad y que las actuaciones en materia de memoria histórica que ha llevado a cabo el comisionado han tenido el resultado y el eco que han tenido y es visible y es palpable y está ahí un desastre que cuenta con el apoyo de tres fuerzas de cuatro en el Ayuntamiento y con la extensión de la cuarta no se han cambiado las calles en el elemento nuclear o clave hasta ahora que ha sido la revisión del callejero entonces lo que tú denominas controversia no parece que tenga reflejo ni en la ciudadanía ni en los representantes políticos en los representantes políticos vemos que no es ficticia pero entre la ciudadanía sí que la ira nos queda poco tiempo y no me gustaría que acabáramos este debate sin saber vuestras opiniones al respecto de esta propuesta sé que no la conocéis en profundidad de manera exhaustiva pero sé que habéis escuchado a Pedro Sánchez hablar de una reformulación de la memoria histórica que prevé incluso penas de cárcel para lo que considera exaltación del régimen franquista Chema Bueno a mí todo lo que tiene que ver con la penalización de conductas me hace echarme para atrás y lo que estoy viendo últimamente con el tratamiento que los tribunales están dando a determinados delitos recién incorporados como son los delitos de odio y todo esto y en fin enaltecimiento humillación a las víctimas del terrorismo etcétera que se están utilizando en unos niveles que está pasando por la audiencia nacional y por los tribunales de justicia casos que me llenan de asombro yo cuando se plantea una cuestión de estas en principio me pongo un poco a la defensiva creo que el derecho penal tiene un principio fundamental que es el de la intervención mínima tiene que haber valores muy concretos muy bienes jurídicos protegidos muy claros que sean susceptibles de efectivamente ser protegidos y tiene que responder eso sí a valores que estén en consonancia con la libertad con la democracia y con lo que significa un estado de derecho en ese sentido parece evidente que la exaltación de ideas que vayan en contra de los valores de los derechos humanos no deben ser toleradas no todas las ideas son tolerables no todas las ideas pueden tener la misma difusión o sea pueden tener igual difusión cuando no respetan los derechos humanos o cuando son ideas que promueven o fomentan la violencia o insisto están en contra de los derechos humanos perfecto Guillermo yo voy a decir sin que sirva el presidente que estoy de acuerdo con el señor Chema Urquijo en el sentido de que establecer penas por tener opiniones sobre el particular penas de hasta 4 años de cárcel me parece ya además viniendo de un partido insisto en lo mismo un partido socialista que está marcado como un estigma digamos de una violencia inaudita durante la guerra civil y es que es así Chema o sea el papel de los ministros del PSOE durante la guerra civil es verdaderamente criminoso hasta el punto de que incluso el propio Indalecio Petro se llevó en el pit de un barco que estuvo en México cantidad de riqueza en la iglesia se llevaron el oro en Moscú aquello fue tremendo entonces es una vuelta turca yo me quedo con las palabras hoy del del catedrático de Stanley Payne catedrático Wisconsin que ha dicho que eso es la censura eso es la mordaza y eso es un atentado directamente a la libertad de expresión porque en última instancia es decir es coartar una opinión disonante porque si de alguna forma estamos bajo el prisma de una acción penal por parte de una fiscalía entendemos de la memoria y historia que es ya lo único que queda recoger la ley al final vemos que como pasa en Andalucía que a los niños de cuatro años pues ya les están metiendo en la cabeza temas de los cuales es muy injusto que a un niño de cuatro o cinco años que tiene una vida por delante cuando tiene que mirar hacia el futuro que le obliguen a mirar hacia el pasado pero mirando digamos con recelo mirando con culpabilización cuando realmente a un joven hay que darle una previsión de futuro si miramos hacia el futuro esta espalda nuestra España es adelante si miramos hacia el pasado lo que vamos a hacer es como decía Manuel Valls como decía Manuel Valls justamente una sociedad con memoria es lo que hace falta para poder afrontar los retos del futuro una sociedad con memoria una memoria crítica una memoria que revise el pasado que reconstruya el pasado desde la perspectiva de lo que no debió suceder y lo que no puede volver a suceder que no sea unánime una memoria que reconstruya el pasado desde lo que no puede volver a suceder son las palabras de Chema Urquijo yo creo que ha sido un debate interesante que ya toca a su fin Chema ha sido un placer muchas gracias por estar aquí a vosotros Guillermo ha sido un placer ya han visto ustedes que no se han puesto de acuerdo yo le doy la mano al señor Chema para que vea que no hay reencuentro es fenomenal se reconcilian las dos Españas como ustedes pueden ver 80 años después Chema no le gusta la imputación que le he hecho de una de las dos Españas parece que Guillermo sí que está satisfecho con representar a una de las dos Españas es una broma yo represento a la España unida de un lado y de otro es una broma permítanme la licencia vamos a publicidad y volvemos ¿Necesitas una página web? GIT te ofrece la solución que necesitas totalmente personalizada blogs páginas corporativas tiendas online periódicos digitales lo que quieras GIT es la plataforma donde comenzar tu proyecto en tan solo 5 clics así de fácil y si solo tienes tiempo para tu negocio no te preocupes GIT se encarga de diseñar y poner en marcha tu web visita gitsoluciones.es o llama al 91005 9474 y pide presupuesto sin compromiso pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta vamos a encarar la última fase de nuestra asingladura espero que hayan disfrutado de este debate apasionado entre dos púgiles comprometidos y apasionados de cada uno defendiendo su postura particular Guillermo Rocafort es contrario a la memoria histórica como han podido ustedes comprobar y Chema Orquijo es absolutamente favorable a la memoria histórica no se han puesto de acuerdo era previsible pero yo creo que han expuesto sus posturas razonablemente de manera sosegada tranquila pero a la vez con contundencia y es algo que siempre se agradece me gustaría que viéramos un testimonio que a mí me ha llamado la atención se ha producido esta mañana tras la detención de un yihadista en suelo español supongo que son conocedores de esa noticia un musulmán que se había radicalizado y que se había auto adoctrinado es el palabra que emplea la policía pues resulta que uno de los vecinos de este señor nos explicaba explicaba a las cámaras de televisión su sorpresa al conocer que estaba viviendo cerca de un terrorista en potencia vamos a ver si vemos ese vídeo porque yo creo que merece la pena me he visto estar la policía aquí me enteró en el bar cuando he vuelto me enteró ahora en el bar de la movida que ha habido y ya está pero nada más ¿y qué se decía en el bar? pues nada nada la gente mirar y hasta ahí nada porque no la conocían para nada para nada aparte yo por lo menos por mi parte yo subo y bajo siempre lo encuentro por la escalera buenos días y adiós y amables y ya está nada más ¿qué le parece que una chica tan joven que presuntamente se haya maritalizado? me ha sorprendido me ha sorprendido pero nada más y tenemos a un español que aspira a ser vicepresidente del Banco Central Europeo se llama Luis de Guindos y es ministro de Economía en el gobierno de Mariano Rajoy el propio de Guindos reconocía hoy hoy es la fecha en la que se ha hecho oficial esa candidatura aunque de manera extraoficial de manera oficiosa ya se conocía de Guindos reconocía que sólo si esa candidatura tiene éxito si tuviera recorrido y finalmente fuera elegido abandonaría el gobierno de España vemos esas imágenes lógicamente lo que vamos a defender es que la candidatura española salga y entonces ese es el escenario por supuesto central y lo que le puedo decir al respecto es que si definitivamente soy elegido por el consejo inmediatamente dimitiré esa es la situación lo que se le reprocha desde algunos partidos de izquierda y de algunos medios de comunicación progresistas es precisamente que no haya dimitido antes que sólo dimita en el caso de que su candidatura sea la escogida el socio principal el único socio que tiene el gobierno del partido popular en esta legislatura que es Ciudadanos apoya al contrario que Podemos y que el partido socialista apoya la candidatura del que dicen es un español antes que un miembro del partido popular vamos a escuchar a José Manuel Villegas hablar sobre la candidatura de Luis de Guindos insisto en que el candidato lo decide el gobierno y los partidos no es algo que se vote por los demás partidos sino que lo decide el gobierno el gobierno ha decidido adoptado por el señor de Guindos y yo creo que lo que nos toca como partido que piensa en el país es apoyar al candidato que ha decidido el gobierno y no poner el palo en las ruedas para que un español pueda acceder a ese cargo de responsabilidad insisto que España está perdiendo en esos ámbitos de responsabilidad europeo espacios en los últimos años por falta de liderazgo de este gobierno y es bueno que consigamos al menos ese cargo de vicepresidente en el Banco Central Europeo con el candidato que ha decidido el gobierno pues estamos de nuevo de vuelta en la redacción abierta y tengo a mi derecha a José Luis Orella ¿qué tal José Luis? ¿cómo estás? Muy buenas Historiador ha tenido a bien pasar la última media hora del programa con nosotros para hablar de un asunto que yo creo que tiene muchas repercusiones las consecuencias se escuchan hasta hoy en día casi 100 años después más de 100 años después les estoy hablando de la crisis del 98 de la crisis nacional del 98 del que luego se derivó la generación del 98 y que supuso la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas me gustaría José Luis que nos explicaras en primer lugar que dibujaras un marco en el que luego nos moveremos qué fue la crisis del 98 qué se entiende por la crisis del 98 la crisis del 98 podemos decir hay un antes y un después es la pérdida ya última de los últimos territorios que nos quedaban en ultramar entonces podemos decir todo aquello que había sido España en el pasado aquel recuerdo se puede decir nostálgico idealista de un imperio que estuvo durante siglo y medio siendo la primera potencia del mundo y luego habíamos sido la tercera potencia del mundo pues podemos decir hasta 1824 podemos decir se pierden ya esos son los últimos estertores de aquella presencia en América y en el Pacífico aunque quede al año siguiente ya se vendería lo que quedaba de la Micronesia pero podemos decir esa ilusión de lo que fue España en el pasado se hunde y por lo tanto se entra en una crisis profunda que sería la gran pregunta ¿qué es España? y podemos decir lo que se van a preguntar esos grandes intelectuales se puede decir un poco del 98 y cuando cobrarán fuerza y tomarán ya podemos decir fuerza social ya los nacionalismos periféricos un poco diciendo bueno pues sí si España no existe etcétera las zonas desarrolladas quizá lo que convenga es que eliminen el astre del resto de España y conformemos ya unos nuevos nacionalismos unos nuevos países en ese aspecto entonces 98 tiene por una parte es la configuración el punto de salida de los nacionalismos periféricos con un objetivo secesionista y por otro lado para el resto se puede decir de la nación española es un poco el preguntarse ¿qué somos España? cómo podemos volver otra vez a reintegrarnos a ser lo que fuimos en el pasado y ahí habrá podemos decir dos opciones una busquemos en nuestras raíces qué era lo que éramos y volvamos a ser como éramos o otro si los europeos son grandes seamos como los europeos copiemos a los europeos como vemos no es algo tan de pasado porque casi llega a nuestros días España en el año 98 el origen de esa crisis que luego tendrá consecuencias incluso en el plano metafísico de la nación España en el 98 como digo pierde las últimas colonias que le quedaban esto no supone José Luis una pérdida a nivel económico gigantesca al menos no de la magnitud de la que parecía en aquella época que iba a ser es decir a juicio de muchos historiadores se exageró la crisis hasta llevarla a un replanteamiento del ser nacional o en realidad esa crisis si fue estrictamente una crisis de una magnitud gigantesca tuvo una magnitud gigantesca en ese aspecto de se puede decir de identidad nacional en el aspecto emocional exacto por ejemplo si preguntásemos a los economistas tienen una visión completamente podemos decir contraria a la que podemos tener los historiadores los historiadores podemos decir amamos un poco las ideas y entonces nosotros nos concentramos nos centramos mucho en esa discusión sea cuestión de la identidad que se concentra un poco en qué es España qué es lo que ha sucedido qué es lo que ha pasado con la pérdida como decimos Cuba por ejemplo era una provincia con sus diputados y formaba uno de los grandes lobbies económicos que era ese lobby de los empresarios azucareros que tenían su presencia política por ejemplo en el Parlamento de Madrid los economistas por ejemplo ven otro factor cuál es ese factor el factor es que la pérdida de Filipinas la pérdida de Cuba etcétera va a traer un gran capital inversor precisamente de la liquidación de los negocios españoles en ultramar y todo ese dinero va precisamente a fomentar y a favorecer todo un proceso de modernización económica y de grandes inversiones de grandes empresas en España por lo tanto los economistas dicen hombre gracias al 98 España pega un gran salto hacia adelante su proceso de modernización económica precisamente porque tuvimos de repente una afluencia de capitales que no hubiésemos tenido en otro momento para los historiadores nos vamos al problema del alma los economistas dijeron hombre nosotros estamos viendo la vida económica pues qué bien nos fue dos puntos de vista diferentes y dos estudios a tener en cuenta señor orella usted cree que es existen precedentes a algo como lo que ocurrió en España en el 98 es decir en otros países de Europa con crisis coloniales porque lo de España no dejaba de ser una crisis de tipo colonial llegaron al punto de replantearse su ser nacional o fue una cosa exclusiva de España quizá por la profundidad de lo que tuvo España no ha existido en otros países pero sí que se habla en ese periodo de los 98 hay que tener en cuenta que dos años antes por ejemplo Italia un país joven un país que se acaba de unificar que tiene en ese momento podemos decir una densidad de un nacionalismo muy fuerte es derrotado unos años antes por los etíopes vamos a ver un país africano independiente que no tiene que tener ningún tipo de capacidad técnica frente a un ejército moderno con armamento moderno derrota a las tropas italianas y eso quedará podemos decir la mentalidad italiana de decir hasta que no derrotemos a los etíopes no podremos mirar al resto de los europeos no nos van a mirar como iguales a ellos por eso tendrán la guerra de anisión de Etiopía posteriormente años muchos años más tarde y eso será podemos decir algo que marcará profundamente podemos decir como un sentimiento de vergüenza la imposibilidad la derrota colonial que tuvieron los italianos ante los etíopes los franceses les pasará algo parecido ellos están culminando su imperio colonial francés y precisamente en el 98 es cuando están atravesando Sudán para salir al océano índico y su gran sueño de ir desde el atlántico hasta el océano índico controlando todo lo que sería ese mundo del sahara africano y allí se van a encontrar con las tropas británicas que acaban de aplastar al yihadismo del Magdi y los ingleses dicen nosotros no nos vamos a ir de aquí así que o se retiran ustedes por las buenas o los vamos a retirar por las malas el gobierno francés decidió retirar las tropas francesas evitó una guerra pero ya desde entonces quedó consumado que el imperio francés estaba subordinado a la hegemonía y a la potencia británica el imperio británico estaba por encima es lo que va a favorecer esa época que van a decir de los 98 de que los países de herencia latina Italia Francia y España son países que están en decadencia los países de índole germánica Estados Unidos Gran Bretaña y Alemania están en primera fila y será algo que abone luego posteriormente discursos de simbología racista los pueblos germánicos son los primeros los pueblos no germánicos están en un segundo lugar y esto ayudará podemos decir a favorecer argumentos y ese racismo típico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX que por desgracia serán podemos decir comportamientos naturales en las altas sociedades de estos países Es decir no hubo un solo 98 no fue España la única nación que se replanteó su propio ser como escuchan ustedes a lo largo y ancho de Europa hubo 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 otras naciones que como consecuencia de convociones bélicas o imperiales o frustraciones imperiales también se replantearon el ser de España de manera que en este caso al menos el tan manido excepcionalismo hispánico no fue tal me gustaría profesor que nos explicara en el siglo XIX a finales del siglo XIX los catalanes con su principal implicación en Cuba y en los negocios de Cuba pero también en Marruecos enviaban tropas de voluntarios eran de las regiones españolas más de más fervor patriótico incluso la guerra contra los Estados Unidos que finalmente acaba con la crisis del 98 en esa guerra los catalanes tienen una implicación muy destacada ¿cómo es posible que pasemos de ese patriotismo español a un separatismo en ciernes en cuestión de meses? Bueno porque es también la creación de un nuevo colectivo tengamos en cuenta que el nacionalismo catalán no se basa podemos decir en un planteamiento de reivindicación histórica de un pueblo sufriente que es víctima sino estamos hablando de una de las zonas en aquel momento más modernas más desarrolladas de España que era el motor de la economía que el sistema proteccionista económico que tenía la España de entonces había fomentado y había ayudado precisamente a ese proceso de desarrollo y creando por lo tanto que todo el mercado nacional español estuviese clientelar de Cataluña Cataluña era en ese momento la proa económica podemos decir de ese mundo español y cuando se desmorona vamos a decir todo este mundo de ultramar y por lo tanto gran parte del mercado catalán es cuando empiezan a surgir un poco esas nuevas tentaciones de decir qué necesidades tenemos de controlar el resto igual lo que nos conviene es precisamente crear esa Cataluña independiente entonces no es la reivindicación de un pasado de un pueblo víctima sino es la creación de un nuevo imaginario de una nación imaginaria de construir una nueva nación en un sentido moderno con un modelo hacia el futuro por lo tanto se procede a ese procedimiento podemos decir como de secesión si España ha muerto viva podemos decir sus descendientes entre las partes ricas nos independizamos y conformamos una nueva identidad más progresista más moderna equivalente precisamente a esa visión podemos decir de los racialmente superiores a los alemanes los ingleses o los estadounidenses estamos hablando de finales del XIX principios del XX por lo tanto se genera ese sentimiento podemos decir de separación pero con un imaginario hacia el futuro primero hay que construir la nueva nación y de ahí va a ser la manipulación de la historia el uso instrumentalizado de la lengua etcétera que hasta entonces nunca había causado en una sociedad bilingüe los problemas que luego se utiliza por su instrumentalización política me interesa profesor en el proceso de introspección que sigue a la crisis del 98 ese proceso intelectual y de las élites del país cuáles son las conclusiones que sacan es decir hacen una una tabula rasa respecto a toda la historia anterior de España y reivindican un nuevo país más adherido a las corrientes europeas ¿qué conclusión sacan? para eso sobre todo todo movimiento un poco de sino nacionalista que pretende crear podemos decir generar ese nuevo sentimiento nacionalista necesita partir de un origen mítico y por lo tanto crear en ese aspecto un poco ese victimismo que como sabemos es falso porque no existía en la realidad era una de las zonas más ricas de España por lo tanto ahí es donde ya se aludirá a esa manipulación de la historia entonces proceder como en el pasado cuando la corona de Aragón era independiente se había vivido una época dorada por supuesto ya cambiando el nombre llamando corona ya una federación catalano-aragonesa y por lo tanto ya podemos ir poniéndose un poco como prueba de aquella federación de reinos existente y ya sobre todo interpretando muchos de sus hechos como el famoso 11 de septiembre de 1714 como una invasión española que toma la Barcelona independiente catalana cuando había catalanes en los dos lados y aquello fue una guerra civil con dos visiones diferentes de España pero en una guerra de secesión del resto de España entonces se manipulan los fechas y acontecimientos históricos del pasado para construir un hecho mítico del cual se consideren ellos defensores y por lo tanto equilibrar la balanza con un proceso como de revancha y de recreación a través de la cultura de una historia manipulada y la instrumentalización de la lengua de esa nueva sociedad y esa nueva comunidad nacional de forma muy semejante a como lo había hecho el nacionalismo alemán o como lo había desarrollado el nacionalismo italiano que eran los nacionalismos triunfantes en aquella época me interesa saber profesor cuáles son las conclusiones a las que llegan los estudiosos ahí estamos viendo a algunos de los miembros de la generación del 98 ¿cuál es el diagnóstico que hacen del problema de España del problema del ser de España y cuál es su tratamiento? Con Memorio sobre todo va a haber pues un poco esa como dos visiones una serie como más europeísta que generalmente casi lo centraríamos en el nombre de Ortega y Gasset pero de muchos cuadros profesionales liberales como Gregorio Marañón etcétera que se van a fijar muchísimo en Europa incluso en la época del 98 el propio Ramiro de Maez tuvo Whitney que va a ir a Gran Bretaña lógicamente por sus relaciones familiares y que miran hacia Europa y miran esos procesos de desarrollo y dicen caramba cómo es la sociedad británica qué estabilidad de sus instituciones políticas por qué no podemos tenerlo esto en España un complejo inferioridad un complejo y por lo tanto de atraer es un modelo de ese tipo o qué es lo que ha sucedido en Alemania porque como les había pasado por ejemplo a algunos catalanistas como Francesc Cambo por qué no podemos hacer de Cataluña la Prusia de España y por eso a Francesc Cambo le decían decídase oiga o sea Bolívar o sea Bismarck pero no puede ser las dos cosas entonces se va a construir una España moderna con una nueva visión en torno de una Cataluña copiando a Europa o qué o la visión de otros de escarbar esas raíces como un amuno un amuno que se enamora de Castilla y que va a Salamanca y podemos decir se ve enveído pero si fuimos un imperio en esta época y tenemos esta imagen recorriendo la senda los caminos de Castilla por qué no podemos volver a hacerlo y lo vemos en muchos literatos en la poesía de Antonio Machado etcétera podemos decir una visión nostálgica de aquella Castilla que fue en su momento el centro rico de la España de entonces y lo había dado todo en sus sueños imperiales pero profesor parecen dos posturas contradictorias y enfrentadas una postura es introspectiva de reivindicar el pasado y la tradición española y la otra es buscar precisamente de la frontera norte desde los Pirineos hacia arriba mirar e intentar aprender ahí está y eso siempre se va a generar y habrá puntos por ejemplo de ese regeneracionismo de Joaquín Costa etcétera que lo expresé casi con una frase dice pongamos de una vez los candados a la tumba del Cid dejémoslo muerto ya donde esté y pongámonos a trabajar y por eso hay muchas imágenes incluso de un Ramiro de Maestu que cuando ve Bilbao dice hombre por fin ya veo aquí la fenicia del norte la fenicia del hierro del carbón vamos a ver si podemos hacer ya por fin la España del trabajo la España ya dejemos de soñar pongámonos a trabajar pero Ramiro de Maestu era de origen británico su familia por parte materna pero también era un católico furibundo y buscaba también en la tradición las respuestas al problema de España con su búsqueda de la verdad le va a ir primero podemos decir como un enamoramiento de ese proceso modernización y luego posteriormente podemos decir se va a ir contagiando de esa necesidad de escarbar también un poco esas raíces ese equilibrio por ejemplo que muchas veces envidiamos los ingleses de cómo pueden avanzar tecnológicamente sin perder podemos decir su amor y su cuidado de sus tradiciones en ese aspecto Ramiro de Maestu sí que consiguió mantener ese equilibrio de decir bueno yo empecé con la necesidad de esa búsqueda europeísta de modernización hay que industrializar podemos decir esta España pero caramba lo grande es que nosotros fuimos y es cuando él descubrirá luego posteriormente ese sueño de la hispanidad cuando sea embajador en Argentina etcétera y como dir caramba o sea que es del mundo que es lo que hemos sido nosotros en el mundo hay que volver otra vez a recuperar estas raíces un poco en ese aspecto ese mestizaje podemos decir de técnica y discurso tradicional que se podía desarrollar e incluso en Alemania lo hacían en ese sentido hay un libro delicioso que yo lo recomiendo que es defensa de la hispanidad de Ramírez de Madertu en donde reivindican reivindica el autor a la vez lo mejor de la tradición española que a su juicio es la catonicidad pero también sin renunciar a las corrientes contemporáneas europeas que en aquel momento estaban en boga señor José Luis Orella ha sido un placer lo mismo lo digo profesor titular de historia contemporánea de la Universidad Cardenal Herrera CEU nos vamos al informativo de InterEconomía espero que mañana nos vuelvan a acompañar creo que ha sido un programa interesante hasta mañana de la Ciudad Ciudad siguiente Kbolt Kwind K usa y k k k k k CC por Antarctica Films Argentina